Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de vacunarte, yo sí me vacuno. Porque así prevengo. Elisa aconseja que nos vacunemos. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! Make the effort with the courage. Shouts. Because outside is the real game. More than for the real game. Gracias por ver el video 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 hablábamos de los mensajes pero la gente no sabe la información importante que llega al whatsapp al inbox y todo y gracias a ustedes muchas de las primicias son muchas de la información que sale acá de pasión roja es gracias a los mensajes que ustedes nos envían eso es una cantidad enorme de primicias que han salido así es por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos voy a tratar voy a tratar y yo por ahí había gustavo llena que mandó 31 estrellas a gustavo llena pero te lo robé muy bien josetas ya en sintonía fieras charbetico charbetico no me está pidiendo te amo que gracias carlos l belis tardes banda que tal papi ya me había puesto triste porque no había gris mucho moscoso hola papi edgar batum josé rodrigo pérez hola papi timote alvarado un buen amigo crema y alan garcía horario fijo mucha como así papito que bus de marley bus de marleni ya estamos de vuelta saludos desde chicago que grande jorge pérez robert yan si tenés alguno ahí de los masacres me interrumpí sedi josé rodrigo pérez en este programa no nos interrumpimos pero te autorizo pablo alarcón que bueno tenerte pablito fabricio valiente que nuestro nuestro ídolo selvin sunum edgar pulajay de demisco que grande papá que el neto branzo ir preso con las contrataciones que hace ahora quiere a jairo arriola ocho mil dólares agustín herrera decía juan carlos dallas puta madre el rajas que grande papá viva también para ser ahora y viva usted también papito a ver quiénes más quiénes más ricardo cárcamo gracias amén amén y amén yo hombre dice estuardo sánchez gracias papito buena onda está bueno son son felices con estarnos viendo imagínense que saliéramos de nudos a la paloma se muere no no se mete un pepino entre el culo todo el programa empezando por la de pirulo como que es hermosa no la verdad ok raúl cardón al faro buenas noches familia ya en sintonía de paseo rocajete el único grande municipal atentamente carepiedra tan chulo carepiedra un día estos le contestó un crema vos y por qué decís que nosotros somos somos menos que ustedes si ustedes están todos los números están seguros una montaña de caca el pobre crema ya no se apareció el crema aníbal ramírez delgado buen año feliz año sí mi hermano feliz año luis sánchez yo cagado estoy con nuevo año ahora eric diana garcía me la chupa me la chupan creo que nos está diciendo los cremas ok que te la chupen papi jorge lara yo digo que 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 horrible ha de ser tocayo que algún serrote que la que habemos mal esté pendiente del programa si les avisamos desde el lunes en la noche que no había programa pasó todo el martes puta hoy no tienen programa ahorita los primeros que pasó es que mary lópez jorge lara vali se me había isa ahí está isa inició el show saludos y bendiciones a cada uno por nombre qué excitante es ser del rojo así qué pasó te habías frisado tenía frisado el youtube pero eso estoy ahorita reiniciando habiendo si soy yo yo no 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 verdad mucha no 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 francisco godoy que grande querida san mayo andres señor pepe mitrovich aquí está el hígado de los hombres pepito grande fabricio dice gustavo y arena que grande roland roland morán de qué hablarán hoy de cosas desagradables y cosas alegres papi estuardo sánchez román mojangos si hay que ver el 27 de abril fabricio valiente a ver si logro alcanzar a todos saludos y dice gustavo y arena estuardo sánchez gracias gustavito buena onda vivo ahí para los mensajes valdi ernesto vides dame un seguro que estoy aquí tratando de no 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 yo solo te digo listo a ver qué tal george hb ok gerson visera cruz qué buena onda gerson que hasta no te he visto las publicaciones gerson alfredito zacarías pancoj gracias papito robles yant qué grande papá luis sánchez a cuál es el número whatsapp de pasión roja 54 19 95 89 54 19 95 89 no 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 esta playera no no la regaló kenneth aldana te acordaste y no 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 esta no es de kenneth kenneth falta todavía que terminemos el contrato con kenneth falta jose rodrigo pérez ay yo creo que no jose rodrigo pero vamos a hablar de eso tengo mal presentimiento que no tengo mal presentimiento que no jairo si fuentes 75 estrellas tocayo perdón es el primero que veo luis márquez y bueno es el chance voz vaya que ya empezaste no no mi amor hombre jayner mauricio como te metes con nuestro trabajo verdad y no lo valoras no mi amor no mi amor edwin sánchez edwin leonel sánchez santos de aracuara les envío 31 aplausos ese gran programa tocayo pegó mucho lo del 31 de enero tocayo me cagaba de la risa a la mano en las publicaciones gracias faris valiente ramírez antonio fuera los vía hasta fuera cardoso cardoso me la aguado me la aguado cardoso me la aguada puta madre 433 buso era la virga de cardocito y no tiene justificación de haber puesto el 433 no tiene justificación la verdad no o sea no tocayo perdóname lo que te había dicho irena y te gustaba irena 31 estrellas mandos a ver me voy a tener que ir ya hubo varias a jerry que estuardo tocayo san jose 19 de marzo si 19 no 13 ok ok perfecto angio oliva ahí está nuestra querida angie a el 19 es el día de san de san jose dice mi querida venadita venadita verdad tocayo si angie angie verdad angelos valdo arias buena noche amigos rojos de corazón 53 tocayo ahí te voy haciendo el chance 3 así pues fíjate que dale porque yo me quedé aquí con solo con dos fíjate vos con jairo cifuentes y con gustavo y arena que pasaría eso no sé pero ahí estamos ya no ya no veo más estrellas yo te digo ahorita perdón mi gente linda me tuve ahí estamos gustavo y el más reciente sí tocadito el más reciente cristian garcía cristian carrera este fantasma parece que está chinga chinga a tu madre voz pirulino les digo bienvenidos qué lindo tocayo salud maravilloso enrique garcía gracias a ver a ver a ver a ver cuál es el último el último mensaje edy hubo orlando palaces antonio así es ok perfecto no ahí vamos con las estrellas tocadito para que en serio agarres tu ritmo no está verdad valdi te veo gracias peta mi antonio nosotros también te queremos quieres salvar alguno de si como vos digas perdón apolo griego grande el rojo grande este programa sus conductores y los ping buenos jodiendo que no estaremos en concacaf este año me pela la picha me pela la paloma mirando de santalucía malacateco la verdad por favor vuelvo a día vuelvo a día el mío que es eso es el último ah ok 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 robertío lópez está ahí que grande freddy alexander también no sé si es garcía vuelvo a día bendiciones amén 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 valdi vamos a ver con jorge allá las saludos desde los callos de la florida viva el rojo gabriel rodas hola espero sus oraciones hoy en el trabajo me corté la punta del dedo con una guillotina y piro sos un símbolo patrio para guatemala mío dios mío lo que creo a la que estés bien pues que no vaya a pasar a más verdad porque uno de uno dice se cortó el dedo pero que se hizo un corte aquí 11 con una guillotina para una guillotina le tienes que tirar presión dependiendo de la cantidad de hojas que vayas a cortar o si es guillotina eléctrica de las de las que esas caen solas a esa vez se va todo papadino y el muchacho es diabético pues se le complica un poco más entonces ojalá que esté bien papá cuídate bastante porque si te dan mucha precaución para que no se te infecte eso contanos contanos gabriel cómo cómo está eso javier mérida buenas tardes muchachos una pregunta municipal va a tener más jugadores nuevos aparte estos últimos que se incorporan uno más uno más uno más uno más el único grande de guatemala y el mejor programa del mundo roberto españa matías mi querido roberto matías matías le dijo que no los cremías es la roja saludos desde portland oregon pirulo manda saludos para todos los pintores de rudy rojas ok daniel lópez daniel lópez y en sintonía saludos desde san lucas zacatepeque huicho cárdenas salida si era desde el puerto de san jose visitando mi guatemala que grande josé morales un saludo porque dice que se va si no lo saludamos porque a grande de rodrigo garcía que dios y nuestra santísima madre los bendiga gires rojos jose luis gímenez saludos desde petén al fin se trajo municipal19 con mucho gol israel son talla y porra no lo Antonio n n 1,2,4 nik. 9. 9. 9. 9,9. rot거든요 9 muchachos s estén media punta e rot engenonArena 9 no nada nic. 1. Israel s don tay buenas noches para todos pirulos saludos para todos a los rojos bien paridos sergio andrés comerías solar programa ahí está mi Maynor López en Facebook que grande, Freddy Alexander ya había dicho y Selvin Sunum César Bonillas del Salvador Richard García, Walter Eduardo Arriola Edward Arriola Solares gracias por ser fans Walter, uno más Valdi de mi vida Sebastián José Martínez, saludos fieras desde Georgia Atlanta, Georgia, que grande en Atlanta parece que estamos pegados gracias Valdi de mi vida, tocadito dale dale con las estrellas si querés porque vi como 5 vamos a ver después de Gustavito Yerena vamos a ver de Gustavo Yerena bueno después de Gustavo Yerena tenemos a vamos a ver a Gerson Ventura con 75 a Manuelito Chajón que nos envía 31 31 estrellas pero el 31 hay que ponerlo en la moda con dos ceros 3100, 31 el CompaCook que nos envía 200 300 estrellas buena onda papá que grande Dios te bendiga Dios los bendiga a todos dice es que ese que falta sea igual o mejor que Rotondi Tony Montero para mí por ejemplo si fuera el hondureño Kevin López es mejor que Rotondi es mejor que Rotondi pero pero sería un gran complemento porque Rotondi tiene gol definitivamente tiene gol aunque en su carrera no tiene muchos goles explotó en Malacatán digamos que le tomó más o menos la maneja al fútbol guatemalteco hablaba con alguien muy membrío muy membrío el ingeniero Mario Molina Baldi y me decía yo no me acordaba enano que hasta habíamos encuestado a Rotondi y nosotros ya después se imaginaba desde cuando venimos hablando de Rotondi pero me dice vos y Rotondi mira yo me hubiera esperado y hubiese querido traer algo mejor le dije a Mario Molina antier y Mario Molina que es muy membrío un rojo muy membrío me decía puta pirulo pero hay que traerse pisado metió 18 19 goles 17 15 mejor hay que traerlo y probarlo bueno ok mira que con Ramiro Roca nos funcionó no es para que Ramiro Roca es un delincuente lamentablemente es un delincuente entonces pero si funcionó así que digamos que Otoniel Arce que es otro delincuente tocayo funcionó sí diga entre comillas sabiendo todos que es un charamilero que es un suicida entre comillas entre comillas Gambetta funcionó o sea hemos traído hemos estado trayendo Mingorance pues salió campeón y él fue el que le dijo al plantel muchachos si seguimos jugando como este cagón de Machaín nos va a pisar Guastatoya porque habíamos quedado 0-0 en Guasta y estábamos 0-0 30 minutos del primer tiempo del Mateo y se va a 0 y es donde el equipo se adelanta y es donde Puerari y Alas prácticamente juegan de media punta que no era ese el esquema y viene un centro y Camiani resuelve el 1-0 a Marini todavía no tenía el punch de entrenador todavía no había afinado su desdoble y la verdad por Mingorance salimos campeones y lo echan al día siguiente ¿por qué? porque ellos escucharon ellos escucharon si el que cambia el esquema es Mingorance viene Mingorance se sale de los se sale de los dos centrales se sale de los dos centrales y le dice a Puerari y Alas vayan yo les hago huevos aquí y entonces se convierte en un 4-2-3-1 realmente ahí era tocayo no era ni 4 era un vergueo pero Mingorance dijo yo me paro bien acá y ustedes dos Alas y Puerari vayan vayan y tenemos de referencia a a ¿cómo se llama? a Camiani y estaba Papa por eso es que era un desorden porque Papa gravitaba pero así le tenías que jugar hasta a Toya enano si no nos estaba presentando nada si exacto esa final pintaba para irnos a tiempos extras y que nos rompieran el culo en penales Eddie entonces a esas cosas tácticas y a Mingorance le costó el puesto a Mingorance le costó el puesto porque al día siguiente bueno esa misma noche lo echaron ¿te acuerdas? enano que esa primicia le tiramos a las 2 de la madrugada si es cierto a las 2 de la madrugada tiramos la primicia que habían echado a Mingorance ok ay Dios mío se me fueron las preguntas ¿alguien me pidió la palabra? ¿Valdi? no, no no, yo no no, yo no solo estábamos estaban asintiendo asintiendo lo de lo de Mingorance ¿verdad? ¿qué manda de mí? Verónica Cancillos Miguel García están acá escuché lo que dice de Jorgito Ayala ah mi querido vio 100 estrellas tan lindo y dice y la otra semana llegó a 31 semanas en racha no como los cremas nunca va a ganar 31 ¿viste? ¡qué gran! un aplauso maravilloso maravilloso Jorgito Ayala Jorgito Ayala ¿verdad? sí Jorgito Ayala claro desde los calles de la Florida Jorgito Ayala ok ok vamos a ver una situación acá ok ok vamos a a seguir aquí algunos mensajes Giovanni Sik saludos amigos bendiciones amén amén cuando se cagó Jagen William Velásquez exacto tocayo se cagó Jagen de jugar a final de vuelta esa tiene buena memoria esa misma buena memoria esa misma tan chulo Fabricio gracias por ser pirulista gracias William Velásquez me llega que tengas esa memoria cuando uno ve Verónica Cancinos decía buenas noches amigos siempre escuchando el mejor programa pasión roja tan linda Verónica Cancinos que buena onda contigo ¿cómo miran los fichajes del rojo Diego Llanes? yo en términos generales creo que el equipo se está potenciando bien porque por ejemplo yo digo Valdivieso ya tener a Chema de cambio tener a Rudy de cambio tener a Alas de cambio tener a Harim de cambio ya es otra cosa ya es otra cosa ya cambia cambia por ejemplo Valdi perdón Alas ya no está para 90 ya no ya no pero Alas Alas es un cambio que entra 30 minutos que entra en el entretiempo perdón cacofonía y es un buen cambio Alas Alas es un buen cambio llega nítido a resolver problemas o apuntalar soluciones cambia muchísimo ¿verdad Pirulo? pensar que esos 3-4 nombres que mencionaste ahora ya no son del cuadro titular sino que están en la banca lo que quiere decir que hay gente de mejor calidad o de mayor calidad que ellos ahora en el plantel y en el posible cuadro titular yo creo que Eddie no ha leído un mensaje porque me va a pegar José Rodrigo Pérez Pirulo solo le faltó el lobo del glorioso municipal Alacos grande fiera esta tiene dos hermanas tiene dos hermanas ¿verdad? nanito como un día que le dijeron al enano ¿cómo va a tener esas polos que tiene Pirulo? sí esta y digo Eddie se enojó porque así es el estilo ¿verdad? se compran esta por ejemplo es para salir con la mochi para me dice para que no te den tanto color de Pirulo pero Pirulo me puedo vestir hasta de color mierda que sería blanco y me dice Pirulo vos que vergaso fotos hicieron ¿verdad? nano con Pirulo con la camisa y con los cremas sueñan con tener un Pirulo esos cerotes pero sueñan ah puta se mojan los cerotes ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo alguien? que vergaso como alguien que para los cremas mal paridos es tan mal querido como Pirulo hacen hacen memes con la con Pirulo con la camisa de los cremas a mí no me ofenden a mí me da risa pero es ofensa para los cremas que me odian verme porque hay cremas que se lo han creído uno en Miraflores me dijo mano pero ¿y por qué te pusiste la camisa de comunicaciones? puta ¿cuándo? ahí yo vi una foto Eddie no estuvo conmigo ayer un amigo patrocinador me dijo mira Pirulo pero es que les conté a lo de Malacatán que que estaba que comunicaciones no lo había podido ganar a Malacatán porque estaban concentrados por el mundial de clubes no lo escuté no no lo escuté bien no no un amigo patrocinador me dijo ah sí yo ya sé quién es yo ya sé quién es ya me dijiste y vieron es un tipo un patojo súper inteligente me estás vacilando le digo no me dijo y todavía el papá le dijo te dije que eso no era cierto pero si yo lo veo casi todos los días Pirulo me dijo y yo no he visto que hable de eso ya casi se me sale el nombre el enano se re sí y estamos hablando con todo respeto Edgar de gente estudiada inteligente cibernética yo le digo puta entonces de plan ellos creen que juegan con el hay algunos que que hay muchos que creen que juegan con el con el Chelsea la verdad exacto hay bastante mira hay mucha gente Pirulo que que es enano de buena acordé hay un meme como se llaman esos que venden cosas en Texas de History Channel el precio de la el precio de la historia no eso enano me acordé de ti porque que bueno ese meme donde digo un crema y le dice el don el pelado el que tiene una pulsera de oro vikinga te acordás oro vikingo original baldi de un vikingo loco una pulsera un tipo lazo pero duro el pizarro la compró y no se la quita nunca te acordás cuando lo veía yo lo acabo de ver aquí en la tortillería y la carga para ir ahí se la quita te juntaste con Petro total es que me acordé de vos enano porque llevo un crema diciéndole vendiéndole la copa de la conca champion y le dice lo siento esta es una de los es chafa yo no les había contado esta anécdota enano no te conté a vos enano ayer no no me conté este patrocinador que me dijo que iba para la si les había contado el otro patrocinador que me estaba pidiendo fechas que donde era y que si yo lo ayudaba a hacer una planificación cuando salía a ir a los emiratos árabes del 3 al 12 de febrero me cago en la risa enanito enanito mira pirulo la verdad es que hay mucha mira pirulo hay mucha gente engañada o se quieren dejar engañar o quieren creer esa mentira que anda ahí porque es gente que que tiene la posibilidad de entrar a a una red social o manejar muy bien el google y diferenciar entre una falsa noticia y y un montaje como el que están haciendo marco al ara parece falso rick roberto dios no ven a barri entonces está la más grande creen que van a jugar contra municipal 74 creen que van a jugar contra municipal 74 se están preparando para jugar contra municipal 74 a ver gerson ahí que dice buen meme ese que la copa de la concacaf de los cremas no es la concacaf de verdad es como el aroncaf que ganó municipal en el 2004 que insisto Beltetón esa copa que ha ganado comunicaciones es muy importante muy importante muy importante pero ellos la demeritaron ellos no nosotros nosotros ustedes no vieron que nunca criticáramos un partido que iba ganando critiqué yo el que le huevearon un equipo el salvador ay no me acuerdo otra vez 11 11 lobos creo que se llama un equipo que le ganaron y le fueron a huevear el salvador pero de ahí la ganaron hasta la ganaron muy bien tocayo bueno se clasificaron porque le huevearon Iztapa por eso luego se huevearon ese primer partido del salvador fueron creciendo creciendo pero la copa la han demeritado ellos tocayo el asesino aparicio publica la medalla de esa copa y la de subcampeón de Guatemala mucha ala ala ese asesino aparicio denigrado pero al final pero al final les está dando el mismo valor casi a las dos copas aplausos a Abel Teton aplausos a Abel Teton que impresion de quien viene el toco que toca de un asesino aparicio ustedes se imaginan Valdivieso Altín Plata publicando la medalla de subcampeón no no pero de quien viene verdad de quien viene exacto ni modo pero lo de un pobre infeliz como aparicio Roberto Dieron Momena Barrientos la CONCACAF de los cremas es del mundo de atesis ok o como era aquel mundo 8 que chingamos a Bayron ah de Bayron ah el 11 deportivo gracias se me olvida se me olvida perdón Jorge Lara si es cierto pirulín ping pong van a jugar porque después van a apagar el playstation porque solo así pueden jugar con esos mediocres jajajajaja dice que mi hijo sobrino calor me dice que que jugar esa mierda de fútbol hay como se llama esa mierda playstation o no playstation quiere su ciencia quiere huevos ah si tiene su yo jamás puta no yo como fútbol aparte el de la cuadra era el futío de aquellos de a 5 lencos estaba a la mesa mi vida mi vida se se desconscribe a pasión roja a estar en el facebook con la gente a ser feliz a estar con mis nenas a hacer el amor con la moshi oír música oír música oír música ver mucha música ver a municipal y ver la liga nacional casi casi mi mundo es ese muy bien ante ninguna interrupción continuamos con el programa pasión seguimos con la programación seguimos con la programación que autoestima huicho moscoso piru porque había equipo de canadá porque huicho yo le expliqué ustedes los cremas ganaron el torneo de copa de concacaf tocario dos años pasión roja me extraña de huicho que es seguidor de pasión roja piru antes que se jugara antes que se jugara yo hablé edgar eddie y belte tom baldi mandaron correos a la fifa mandaron correos a la uncaf fuimos allá al atlantis te acordás tocario hablamos con gente de concacaf y lo que pasa que ellos hicieron la copia de la europa league como se llama cuando sos campeón de la copa menos importante de europa campeón de la europa league para para que se sienta vergudo el equipo que la ganó hoy todos se burlan del barcelona porque igual a la europa league pero ganaron a la europa league es importante incluso para el barcelona pero entonces a mí al final de cuentas el jefe de competencia me dijo no mire marlon es que no le podemos poner copa porque la denigramos demasiado entonces como en europa le vamos a pero esto lo dijimos hace dos años 20 hace dos años cuando vimos el nuevo formato o más no porque esta copa cuántas y cuánto tiene pirulo ya van cuatro campeones pirulo hace dos años estábamos hablando que venía el covid a guatemala no hombre tiene razón esto lo hablamos hace cuatro años y medio o cinco años y la concacaf la uncaf te acordás tocayo que ya la teníamos convencida y se iba a llamar copa de la concacaf pero vino los jefes de competencia dijeron no ponerle copa se denigra porque es como es como enano eddy municipal el torneo de copa contra matitlán que ya no ganó una final de copa pero seguramente va a venir aquí a matitlán el equipo municipal entonces al llamarse copa con cacaf valdi los equipos el miércoles dirían a puta el miércoles comunicaciones por ejemplo cuando hubo un equipo salvadoreño el 11 ese no sé qué hubiera mandado un equipo alterno y hubiera dicho puta ponerte que juegan con antigua le pongo más importancia a la antigua porque que la copa yo no le voy a pedir a municipal que el torneo de copa de guatemala me envíe al mero equipo si el domingo al clásico que por ejemplo en petapa vamos al torneo de copa o perdón tocado con azodel el torneo de copa yo le voy a decir a municipal literalmente que mande a la especial tendría que ser así puta no voy a mandar a jerez no voy a mandar a rutondi no no voy a mandar a caballo a caballo morales a luis de león que son nombres tengo no entonces ellos le ponen europa league para que entonces esta semana conca cap league pero la otra se llama conca champions que también te acordás tocayo le terminaron copiando a la liga de campeones en europa que se llama la trataron de hacer de homologar los nombres pirulo la champions la champions no no tocayo no trataron los nombres no homologaron europa league conca cap league la conca champions la champions la champions ¿está de acuerdo? puta mira lo que paramos hablando para es que es que él ya sabe yo les tengo que contar quien me dijo el tema quien me lo dijo antier es que no se cree es que empezamos por el tema de por qué había canadienses pirulo esa fue la pregunta y hubo uno del caribe y hubo uno del caribe el tema el tema de y ese del caribe le da el título a los putos sí porque se tenían que eliminar contra olympia no sé pero miren cremas ese no es problema de ustedes no para nada que putas a ustedes les toca jugar contra este y los vergueron lo que pasa que esta copa se denigró tanto por ustedes si a mí me molesta que le hayan ganado estoy como la gran puta pero ustedes en vez que yo me mantuviera bravo con mis compañeros tocayo nos terminaron alegrando aquí no reíamos nosotros porque cuando iban pasando fase tras fase municipal 74 y empieza Gustavo Velázquez y los demisoras sumidas y el hijo de puta Sebastián Coma y nosotros nos quedábamos de la res y no decíamos nada tocayo y todavía hay cremas que creen que del 3 al 12 de febrero no juegan la league en Guatemala que tienen que reprogramar porque van a mirar a todos a grandes unidos y tienen la fe de jugar contra el Chelsea y no estoy bromeando tocayo no estoy bromeando sí te pasó antier con una persona que ustedes se asustan se asustan ayer pero te decía el tema el tema el tema ayer el tema de Caribe y de Canadá para dejarlo claro ellos jugaron este torneo porque los verdaderos equipos de Canadá juegan para la MLS juegan en la MLS exacto también lo explicamos hasta el cansancio ahora toca exactamente ahí está así es ok perfecto bueno mira lo que pues ah ok 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 fuerza legal no pero no no existe no no se los puede contar porque me pasó ayer baldi si no puedes no pude haber contado al aire porque me pasó ayer buena onda dice Wicho Moscoso vaya Wicho hombre para servirte te queremos mucho amigo crema es que la mayoría de cremas son bien paridos hombre por ejemplo uno de los mejores amigos de mi hijo Carlos René Damia que le mando un beso un abrazo a Carlos Renón a Carlos René y Eddy lo vaciló para el clásico cuando ganaron la copa no lo vaciló tanto lo vaciló con el penal de Rudy con la con la de la copa y con Kaká no lo vaciló mucho si me imagino porque realmente son 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 bien paridos y no no se ponen estúpidos pero fíjate baldi que ese fue el efecto que pagó haciendo mierda un montón de cremas porque yo tengo tres amigos cremas aquí a la vuelta que estaban tan ilusionados que cuando les conté que era verdaderamente lo que ganaban dijeron entonces esa mierda no sirve nada si sirve baldi si sirve se pusieron 4-3 con municipal literalmente 4 centroamericanos robos y prácticamente los cremas 3 es un torneo super importante pero mira los que creían que de verdad eran campeones y lo siguen creyendo y cuando se enteran puta se vuelven a poner tristes y los que faltando un partido se enteraron por nosotros dijeron o sea que esa mierda no vale nada bien les decía yo ah no 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 pero no vamos al mundial de clubes no hombre como van a ir y también hubo mucha desazón baldi porque al día siguiente fue el sorteo de la liga de campeones claro puti porque no están los cremas hay error pero baldi o sea ellos la denigraron absolutamente porque ellos para los que se dieron cuenta decían o sea que ganar esa mierda no sirve nada yo les decía bien es súper importante no me decían esa mierda no sirve de nada pero ellos ellos acabaron con la ilusión de muchísima gente verdad Pirulo digamos por lo menos la gente inteligente que es la que realmente sabe entender verdad sabe escuchar sabe comparar las situaciones y dijeron ah bueno no esto no es esto no es ganarla con CACAF que es por lo que nosotros damos el culo el de mis hermanas el de mi mamá el de mi abuelita y el de todas las mujeres del mundo verdad hay mucha gente que eso darían comenzando por Roberto Arzú que ofreció dijo daría todas las ligas que ha ganado comunicaciones por una con CACAF que grande buen recordatorio pero ya José Daniel Reyes se cagó en nosotros ese tema ya aburrió dice o sea como a quien lo sabe tanto y a la verdad que ya aburre claro que grande Gerson Ventura de donde sacan tantas respuestas de donde los idiotas se sacan tantas estupideces así es por eso no nos gusta ascender mucho Tocaíto querés un resumen rapidito es tres yo creo que hay dos ahí está el GIO 90 está Daniel López o sea que comunicaciones no no está bien dicho comunicaciones va a jugar contra equipos europeos como en su momento Zapriza no Daniel López no 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 y Tocaíto vamos ahorita dice José González lo importante fue el dinero que se ganaron entre otras cosas seguro entre otras cosas claro que sí no es que Pirulo si en realidad ellos le hubieran dado el valor que el valor que ameritaba ese torneo ellos mismos hubieran resaltado la copa pero ellos quisieron igualar algo que ni en pedo iban a hacer en este torneo vos pero por ejemplo José Antonio Ocheita Ocheita Barrera vos vos papito o te drogas estás borracho o si sos un idiota dejen de mencionar ya la con cacá fliga que más importancia y real se le hagan comunicaciones no se hagan bolas hombres no hermano la verdad la verdad yo no sé si vas a explicarte con peras o con mis dos huevos y que te metas el pene en la boca la verdad la verdad a la gran puta si me preocupa que gente así esté en la página fíjate Eddie me preocupa no me gusta tenés razón porque mucha gente no me gusta no me gustan los estúpidos no me gusta la que viene a confundir a muchos de los que estamos acá llevamos un hilo de toda la conversación y todos los seguidores también están pendientes de eso entonces idiotas como esos no vale la pena tenerlo ok Jairo su fuente se caga en la risa es Ale Suárez lleva años oyéndote pirulo cállate nada te parece pareces mi mamá bueno perfecto pero llevas años escuchándome puta madre brother es que la verdad son muy idiota son muy idiota me preocupa mucho estúpido Guatemala ¿qué es nuestro presidente un puto un imbécil pero sí Amil Carisol esos Tom Sons no aprenden ah ¿de dónde se sacaron ese reglamento? preguntan otra vez Pablo David Alvarado en resumen municipal es el campeón de la Conca Champions y auspicio no municipal es el tetra centroamericano y auspicio no así nomás municipal es el interpenta comunicaciones es el intertri hay que manden a traer al grupo el tri ¿verdad? saca ese mula pirulo si Diego la verdad que son muy mulas la verdad puta yo les pido disculpas a todos los inteligentes que están en este live tocayo porque disculpen que se arrima un idiota de la vez bueno hagamos el recuento mejor porque Francisco Castro con 75 estrellas Francisco que nos envía 31 estrellas gracias gracias ya no voy a mencionar el 31 porque es todo 31 estrellas no 31 no me gusta lo de Pedro que envió 75 ya había mencionado Eddie a Jorjito Ayala que dice que la otra semana llega a las 31 semanas en racha y envía 100 estrellas Arturo Redondo con 75 Cristian García con 75 Edgar Arrivillaga Oliva con 75 Rudy López con 50 y ahí estamos al momento que grande tocadito de mi vida ok Carlos de León como miras a los rojos esta temporada yo lo miro muy bien pero me preocupan dos cosas que no venga Kevin López y me preocupa Cardos me preocupa Cardos la verdad me preocupa mucho Cardos mucho mucho ya para terminar dice Julio Valiente no lo voy a leer bien pero invita a los cremas que no han entendido que se metan ese florero en el culo o sea esa copa valiente se me va a meter en el culo ok perfecto ese florero ok si no te digo que a Paricio pues enano le contestó el mula de Aparicio le contesta al mula de Chespi si no la ganamos pero trataremos de ganarla ahorita puta madre si madre que discusión banano la cumbre de la democracia no era ni mierda ah no olvídate muchas gracias a toda la gente linda que nos está viendo y que nos critica pero que aquí están con nosotros pero miren pero a morir con el con el programa Pasión Pentarroja muchas gracias Rubén Estuart donde me ha pero Saúl diciendo que un equipo guatemala a teves todos pero papi pero papi porque miras honestamente quien tiene huevos de ver ese programa mucha a la gran puta madre y aparece la momia de Guanajuato esa mierda no ching la verdad hombre hola Emilio Monroy como estás hermano whatsapp tenemos ceno radio que es una aplicación para escucharnos ópticas coindo nuestros más recientes patrocinadores 23 35 19 74 aquí en 95 están los anteojos carzanay este libro sin dignidad no hay dios para los que creemos en dios baldi si sin dignidad no hay dios no es que sin dignidad no hay nada verdad pirul ok pero imagínate vos lo ves desde el punto de vista científico ahora desde el punto de vista religioso sin dignidad no hay dios y este no es un libro religioso edi pandemia o genocidio si esa fue la parte que se decidió por la cual carzanay está patrocinando paseos efectivamente marlon mira y lo que lo que dice en ese libro realmente se va dando poco a poco poco a poco vamos viendo como va saliendo toda esa osada flote de marlon vemos como instituciones como la OMS se contradice vemos como países se contradicen vemos como sociedades se están hundiendo y que no siguen realmente lo que tienen que hacer recomendamos carzanay a la gente linda que quiere leer 2335 1769 23 35 1769 hoy me decía Lucho Robles mañana lo vamos a publicar Edgar empiezo contigo lo mismo del torneo anterior y que fue un torneo que era la pretemporada de una temporada la temporada va a la mitad el siguiente torneo la segunda parte de la temporada y por ende de la pretemporada ahorita es un simple recondicionamiento físico muy profesional sí pero es un recondicionamiento físico otra vez lo mismo yo realmente estoy con el pelo parado estoy muy asustado cuando Lucho me dice que todavía no están los datos es porque algo está pasando definitivamente en el gobierno en el ministerio de salud pero muy preocupados muy preocupados municipal empieza otra vez a desmembrarse municipal empieza otra vez a tener problemas con el COVID Rudy Barriento salió negativo con una gripe muy fuerte pero enanito voy a empezar contigo Edgar luego voy con Edi Valdivias y termino con Beltetón perdón Edi enano contigo hoy publicamos nos dicen que hay un caso municipal de COVID después dijimos tres confirmados y dimos los nombres y luego después de decir que había dos en Antigua era lo que se sabe en otros equipos ha de haber muchos y bueno en Iztapa me decían que no en Iztapa me decían que no habían dos como Lestias pero era como Eddie Estrada que entre la nave y luego se fue a hacer un sopa exacto y luego confirmamos Edgar el cuarto positivo municipal positivos en municipal estrictamente con el tema religioso en mi caso que Dios los proteja que Dios los bendiga que Dios los ayude si no creen en Dios pues bueno con la medicina los que creen en Dios con la medicina y con Dios Manuel León Manuel León Manuel León su entrenador de municipal argentino él tiene COVID yo yo le hablaba a un gran amigo hoy llegó Manuel León al entreno estuvo totalmente apartado arriba de veras vos sienten que les quitan la trama del hocico que putas vos o llegó a desayunar llegó a desayunar de almorzar no lo dejaron entrar ahí seguro le llevaron la comida a las gradas pirulo porque yo no encuentro otra razón por la que ha llegado al entrenamiento le hace falta la comida fíjate fíjate que sí también le hace falta la comida pero no pudo comer sabes que lo que pasa Valdi a ver me voy a sacar la madre yo soy cardoso yo soy cardoso y perdón enano tocayo y vos sos Jerez vos sos Jerez Eddie Splachot Manuel León es el enano y Rubén González tocayo y vengo yo y te digo Jerez Valdivieso vení quiero hablar con vos y no ves que lo siguen pues lo siguen vos yo me imagino que Manuel León se puede estar muriendo pero él quiere estar cerca de Cardoso enterarse del chisme porque le van a quitar sus 2.500 dólares que van a mensual que es muy poco dinero pero es demasiado para él que es un incompetente me molesta esa parte yo no no quiero referirme tanto a eso pero ¿por qué llega? porque hoy precisamente una muy buena fuente una fuente top me decía ¿sabe qué pirulo? hay ocasiones en que ya Cardoso se ha dado cuenta que les dice a los demás permítanme permítanme voy a hablar con Edgar Eddie y tocayo permítanme muchachos disculpen éntrense al set ahorita voy solo quiero hablar con Valdi porque ustedes tres a saber qué trabe tienen Edgar que creerán que vamos a hablar de ustedes tres va mucho o que o que se van a perder del chisme entonces no están informados puti tal vez con Valdivieso lo que voy a hablar es un tema puramente personal los estoy poniendo estoy poniendo puramente ejemplos después de que me enojé Manuel León hoy vas a estar en mis oraciones Manuel León el subentrenador argentino tiene COVID Soto tiene COVID Gallardo que hoy obviamente no le digo como suelo decirle segunda vez ¿no? sí ahorita hoy y tampoco lo escribimos Edgar lo escribimos Gallardo con mayúsculas ya después vendrá su momento primero Dios y el flaco Martínez Eddie dice ya le dio no ya le dio a Soto ya le dio a Gallardo y le dio al flaco y todos con esquema de vacunación completa y les volvió a dar con yo me atrevería a decir Gallardo le ha dado tres veces COVID con esto me atrevería a decir Edgar estoy muy preocupado y me tiene nervioso Lucho quiero los datos pero me parece que no han salido quiero ver cuántos activos hay en Guatemala en este momento estoy cagado en algo cagado por Guatemala por mi por mi familia por ustedes por el club y lo que dice Lucho es cierto puta ya vamos a olvidarnos de Manuel León pero el subentrador no está y no hay tres jugadores ya Rubi no entreno lo tienen apartado porque tiene una gripe muy fuerte que en cualquier momento sale positivo estoy cagado estoy cagado mira Piruloso demuestra nuevamente que a los jugadores les peló el huevo les peló la verga nuevamente su trabajo literalmente Pirulo por la diferencia de tiempo entre que terminó la competición y empezaban los entrenamientos eso quiere decir de que aún estamos dentro de competencia aún estamos compitiendo Pirulo pero no a los hijos de la gran puta otra vez y sea quien sea y tenga lo que tenga pero son unos hijos de puta irresponsables porque no cuidan su trabajo no cuidan lo que les está dando de hartar a ellos y a sus hijos y ahí viene nuevamente la consecuencia municipal empieza nuevamente paticojo ¿por qué? por estos irresponsables como viste Edgar que hemos tratado de no generalizar quizás alguno se cuidó pero esto lo fueron a pisar vamos ¿verdad? pero bueno ¿sabes qué es lo que pasa Edgar y compañeros televidentes? lamentablemente incluso la navidad del año nuevo cayó viernes entonces la gente la mayoría de gente se fue a su pueblo seguramente Soto se fue a Kiché seguramente no sé si Gallardo viajó a Estados Unidos pero perdón Gallardo 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 Carlos Gallardo pero sí enano te veo molesto yo muchas van cinco días de enero muchachos cinco días de enero ustedes saben lo que va a ser enero ¿no? estoy estoy sumamente y conozco otros y febreros conozco otros cuatro amigos que tienen COVID y hay mucha gente tocayo estoy cagado estoy asustado estoy asustado es complicado Pirulo porque lo hemos estado viendo ya salieron los números de COVID perdón ah bueno ok dale 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 estamos estamos en una situación muy difícil muy complicada con el tema COVID el tema el tema del relajamiento es lo más crucial aquí Pirulo toda la gente cree que esto ya terminó no toman las medidas correspondientes ya salen a la calle sin sin mascarilla hay gente que todavía no se ha vacunado y que no se quiere vacunar y ahí es donde donde vemos que que la cosa va de mal en peor hoy el tema del paliativo que vino y con lo que quiso contrarrestar o querer atacar el gobierno fue con con reducir el tiempo el tiempo de la de la de la vacunación de refuerzo ok 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 perdón está el nuevo extranjero municipal muchachos bueno perdón perdón está el nuevo extranjero de municipal enanito y ay como hacemos enanito de una perdón que esta mierda se me fue no ahí está con lentes se llama Jesús y Sahara Jesús y Sahara primero me da tristeza que no viene Kevin López lo habían esperado hasta el viernes seguramente iban habían dicho que lo esperaban hasta el viernes ¿se acuerdan? si pero pero no puta madre se me fue la gracias a las fuentes de información ah me dicen que ya el club lo oficializó también viene de Torreón es extremo derecho es lo que habíamos hablado de de Kevin López ¿verdad? o sea municipal trae dos medias puntas lo que hemos dicho Tocayo Rotondi y el Tocayo va a a darnos un perfil de Jesús y ¿cómo es? y Sahara y Sahara y Sahara y Sahara es y Sahara y Sahara Jesús y Sahara ¿es mexicano? sí 32 años mexicano viene de Torreón ¿no? sí de Santo Laguna viene de Santo es que estoy escribiendo la publicación viene de Santos ya lo vas investigamelo tocadito por favor listo ya estamos esto no es menos importante que el COVID me vas a perdonar Valdi tú mismo tocayo y vamos a retomar el tema del COVID ¿verdad? claro es de la mayor de México ¿verdad? sí correcto era la alternativa que tenía Cardoso de México ok yo quisiera saber antes de publicar tocayo ¿qué más tenés de él? nació en Sinaloa ¿verdad? el último ¿qué edad tiene me dijiste? 32 me gusta que tenga esa edad a ver ¿cuánto? a ver dime ¿dónde jugó? mira el último partido bueno el último partido jugado ajá fue el 11 el 4 de noviembre ok 4 de noviembre liga de ascenso perdón liga liga MX contra Pumas Pumas contra Santos ganó Santo Laguna 3 a 0 el jugó 3 a 0 él jugó los 90 minutos y le sacaron tarjeta María al ¿cómo se llama? al minuto 80 me parece que estamos a priori a priori una gran contratación muchachos suena a eso ¿verdad vos? sí suena a un hombre el tipo viene de jugar de liga mayor Tocayo sí 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 puta madre Tocayo si se puede preparar algún video Tocayo perdón perdón perdóname ¿verdad? por el otro tema creo que tenemos un cacho de clavos fíjate búscalo y si se puede ¿verdad? si se puede si se puede bueno no sé clavos mejor no ¿verdad? sí dependiendo de vamos es que no es dependiendo de bueno y 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 pero pero este jugador muchachos como como hizo municipal para traerlo de Torreón a a municipal yo creo que es por influencia de Cardoso no 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 porque recuerden que la primicia la primicia que dimos ayer Edgar era que ahora sí habían dos alternativas y que eran de Cardoso sí 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 definitivamente va Pirulo ojalá que no pese que no entre dentro de los planes del del entrenador actual de Santos vamos sí pero pero algo tiene muchachos para que el 4 de noviembre haya jugado un partido de Liga Mayor contra Pumas perdón tocadito yo te interrumpí ¿tenía los minutos o algo? sí 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 muchachos lo que lo que hemos nosotros inventado en el periodismo inventado el procedimiento es buenísimo lo único Pirulo que para mí yo dejaría que buscaría es ver si no tiene una lesión exacto nada más eso es lo único que a mí me sonaría a probabilidad para que tan con vaselina esté yendo sí como de Torreón vienen de esa municipal lo único agregué eso fíjate en el mensaje lo único sería una lesión porque a ver a ver a ver contéstame Edi contéstame directo el rapidito el procedimiento es espectacular definitivamente hermano es mira es espectacular es de aplaudirle a la directiva que está haciendo una inversión pero grandísima con el técnico ¿cómo lo traigo de Torreón a municipal? eso es que eso hay 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 que investigar bien qué es lo que pasó si fuese si fuese que vendría Cardoso y este muchacho de una vez pucha yo sí ya estaría pero hemos hemos muy emocionado con este tema pero pero con con lo que nos presentó Cardoso durante este torneo chicas a mí sí como vos decís ahora yo sí pongo entera de duda qué está pasando ahí si es lo único y no solo la gata Angora de hecho el procedimiento es muy bueno tú me dices yo pienso de que si es un es un jugador de alto perfil me imagino que va a ser el mejor pagado dentro del club seguramente seguramente pero y si y si Beltetón tal vez no me deja mentir pero pagarle muy bien a un jugador que solamente jugó 308 minutos con Santos solo 308 minutos jugó en el torneo anterior ahí está es que viene 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 como se llama Pirulo viene de con curva verdad Caixinha fue el que lo sacó de de Torreón que no no lo iba a utilizar no fue la contrarrespuesta a lo que preguntaba el enano Caixinha parece que quiere a Gullit Peña entonces los técnicos también son raros si si gracias Edgar gracias Edgar bueno le dicen le dicen el ratón verdad vos es pequeñitín seguramente si vamos Varela por ejemplo me dice lastima necesitamos alguien por el centro no si Varela lo municipal necesita un contención necesita alguien por el centro necesita muchas cosas Valdi pero no Kevin López era media punta derecha claro media punta derecha y Cardoso en vez de Kevin López trae a un media punta por derecha cuál es la alineación de municipal arriba Edgar es Rotondi con cómo se llama me tengo que aprender el nombre de Isaj Isijara Enanito Isijara Rotondi y Flaco es la alineación por eso Edi perdón tú estás produciendo Edgar perdóname Edgar Edi Edi por eso me preocupa que Cardoso no tiene por qué entrenar ni un minuto un 4-3-3 porque Isijara Rotondi no son extremos muchachos ellos no pueden a Rotondi no lo puedes tirar de puntero izquierdo y de lo que ya me está escribiendo aquí en el interno también Beltetón y El Enano Isijara no es extremo Baldi no son medias puntas Edi Edi Cardoso no tiene por qué entrenar ni un puto segundo 4-3-3 ni Isi ahora sí vamos a decirle ni Isi ni el mexicano Isi ni Rotondi son extremos Edi no son extremos hablamos de de aprovechar los recursos que le dan al profesor pero realmente tiene que aprovechar al máximo no tiene que no tiene que ponerlos en una posición que no les vaya a rendir lo suficiente entonces porque él lo está traiendo pero lo está desperdiciando con las con las posiciones que lo está usando entonces si hay que pensar muy bien lo que está haciendo perdón que me está hablando me está hablando un amigo perdón perdónenme perdónenme que manda papi si 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 gracias ya lo vi ajá ok Kevin López Kevin López va para comunicaciones como la le han metido le han metido hasta el culo con con lo de Rotondi y Moisés Hernández se volvió loco y trae a Kevin López puta esos mágicos a Kevin López a Kevin López le van a pagar veinte mil dólares esos delitos si lo ofrecieron hasta el culo lo mismo que hicieron con Rotondi tocayo Edgar Eddy espérame voy a explicar es fijo que Kevin López viene a comunicaciones ahora oíme una cosa yo no sé si tienes tanta intimidad mira el procedimiento es un procedimiento de la puta madre como hizo un municipal para traerlo de Torreón a Municipal muy encaminado lo tenía Cardoso y Cardoso había aceptado primero a Kevin López que a él no yo creo que no tiene más de cuarenta goles verdad Tocayo como cincuenta goles en el liga mayor recordar que es que no es goleador él es media punta derecha por eso va a girar la alineación de Municipales con Issa Isi Isi es con Isi Isijara es verdad Isijara Isijara Rotondi y el Flaco esa es esa es la alineación de Municipales te estoy hablando del tridente Rotondi Isijara y el Flaco verdad puta los cremas enano están locos los cremas trajeron a Kevin López una primicia para comunicaciones la voy a la voy a publicar Dios te bendiga Dios te bendiga gracias esto lo forzó Cardoso hoy porque Municipal Kevin López llamó a Municipal y le dijo disculpen voy a comunicaciones este tipo va a ganar veinte mil dólares Tocayo hoy si le tienen el palo metido en el culo a Juancho la verdad que si Pirulo están en un estado de angustia sin ninguna duda que buena lo voy a poner están increíbles los cremas están que dijiste en un estado de angustia estado de angustia de angustia perdón 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 lo vamos a publicar Edgar Edgar de mi vida ok está en un estado de angustia y ante el desprecio espérame Valdi es que me me hiciste la letra perdón yo tenía la musiquita pero vos le hiciste la letra angustia yo he estado de angustia y ante el desprecio Tocayo Bessy Kane hoy publicamos de Moisés Hernández Tocayo Tocayo si si lo vi Moisés les digo que no y obviamente de Rotondi Eddie exacto y Rotondi más más la gran contratación de como es enano Jesús y si y si jara más la gran contratación del mexicano del mexicano estoy escribiendo perdón mi gente del mexicano los cremas mira que bomba Eddie para los cremas efectivamente hermano para todos que nos escuchan que nos escuchan están pendientes pues ahí están bien así es la verdad que si es preocupante saber el trauma que tienen los temas en este momento la verdad que si que dolor para ellos el que les digan no y no y no te imaginas que es lo que hubieran estado dispuestos a hacer si alguien más le decía que no a ellos y que realmente están enfermizos ese es un que es una enfermedad que le está generando un municipal y toda la afición por no ganar esos títulos esto es de cagarse la risa enano como es como esto no perdón yo lo estoy publicando pero es que están en un estado de angustia si seguí baldy si si están en un estado de angustia verdad pirulo y evidentemente la angustia te puede llevar a dos cosas a salir adelante a pensar y hacer cosas o a cagarla a hacer estupideces baldy comunicaciones están pensando en función de municipal totalmente quieren a rotondi municipal se tarda en pagar la rescisión Eddie y afortunadamente por la primicia de pasión roja pagan la rescisión contratan a rotondi que ya estaba dicho rotondi mantuvo la palabra le mandaron a Malacatán tocado a la hotel y les digo conmigo no vengan a hablar hablen con mi representante pero yo les digo yo quiero ir a municipal yo ya hablé con cardoso entonces comunicaciones vive en este momento más que nunca Valdivieso en ese estado de angustia que vos anuncias de una manera hasta poner cerizo no pudieron con rotondi no pudieron con sequen no pudieron con moisés hernández bueno se llevaron a kevin lópez pero afortunadamente cardoso le responde con isijara que le suplico al tocayo le suplico perdón veo que edgar está averiguando también que encontremos una lesión porque eso sería lo único eso sería lo único sería un pelota en la sopa todo bien elgar todo bien es que te lo fuiste todo bien perdóname y lo otro ya ¿verdad? ya no 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 luchito luchito es que no muchachas kevin lópez no es armador yo creo que hay una confusión kevin lópez no es armador él es media punta muchachos baldy eddy si todos están trabajando si mira baldy veo que aquí ustedes están trabajando baldy 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 yo también ok ok dale si isijara no viene lesionado es una contratación de la puta madre porque viene con un nivel superlativo el hermano tiene razón son 308 minutos te voy a decir cuántos son 308 cuatro partidos ok tres y medio tres y medio pero pero solo con entrar en torreón es otra cosa y es muy experimentado y no y seguramente mete huevo hoy en la noche vamos a estar viendo muchos videos pero lo mide mide un 80 ay ¿por qué le dicen el ratón le dice el ratón vaquero? sí pero hay muchas razones por las orejas mide un 80 eso está en su ficha a ver cómo quedó la publicación enano yo lo tengo con unos 72 fíjate baldy yo creo que va a ser esa la estatura baldy fíjate porque aquí me están confirmando que le dicen ratón por chaparro nada bueno fíjate a ver enano te voy a decir baldy cómo quedó literalmente tu publicación enano sí sí esa es una publicación de baldy ahí fue la gran puta espérame a ver a ver está publicado bananito ya ya está increíble así dice hashtag pirulo increíble los cremieras están en un estado de angustia y ante el desprecio de sequén Moisés y Rotondi más la gran contratación del mexicano Isijara sí ajá traen a Kevin López guajajajaja los de Mitro 32 es impresionante dime mira pirulo ¿te gustó cómo quedó? ¿te gustó cómo quedó? perfecto pirulo está bien mira ese estado de angustia que mencionaba en el que están imagínate que en el último año las enfermeras han disputado tres torneos dos nacionales y un internacional ganaron el internacional que es un como vos has estado odiseando una copa muy importante en Centroamérica y perdieron dos finales de torneo de liga en Guatemala y cómo han estado de menosvalorando menosvalorando esa copa que ganaron de CONCACAF que no les importa les angustia haber perdido ya dos finales consecutivas del fútbol perdón enano perdón puse rotandi es rotondi enano perdón perdóname enano en la segunda ¿verdad? sí puse rotandi perdóname gracias gracias enano perdóname Edgar perdóname no tengas pena no 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 perdóname la inmediatez Valdi perdóname dale Valdi dale estás inspirado hoy Valdi me fascinó estado de angustia esa esa es la primera del año bueno pero pero es verdad te digo Valdi no le va a ir bien no le va a ir bien pues ojalá verdad ojalá ojalá porque por eso era que yo hacía al principio de este comentario que estoy haciendo que la angustia te puede llevar a dos cosas o reventar y salir adelante y pensar cosas ser creativo y no venir y chupar la caca que los otros están votando porque es que eso es lo que están haciendo querían recoger recoger a Rotondi y ahora recogen a Isijara si no perdón recogen a Kevin López y vaya que Isijara firmó como municipal o que si no también se lo traen ellos para acá verdad entonces gracias gracias a Pérez JLO a Pérez JLO que nos dije que puse Ratandi gracias papito lindo gracias hay dos Isijara en México ojo que está el del Atlas pero igual es el mismo Pirulo Jesús Isijara estuvo en Atlas ah bueno perfecto empieza a llover información a ver a ver a ver a ver Tocayo puedes comentar o me estás preparando algo mira si querés demos como se llama demos el recorrido mucho un aplauso para Pasión Roja que les regaló la primicia a los cremas ya me imagino los programas cremas Tocayo Eddie Faldi Kevin López ahí ponen enano hoy si lo demandamos si no ponen viva Pasión Roja como se pone enano como se pone crédito viva Pasión Roja si a ver que el programa crema tiene huevos de poner Kevin López a los cremas viva Pasión Roja a ver quien tiene huevos ah estuvo Montoyita que le mando un beso y un abrazo no he podido hablar estuvo en la preconvocatoria de 36 jugadores para a qué ay para la Copa de Oro también juega por izquierda me dice un gran amigo ok y juega hasta de lateral derecho te acordás Tocayo que decíamos que Kevin López si lo ponías de lateral también te jugaba así o sea Cardoso quiere eso pero no extremos quiere dos medias puntas con gol este no tiene tanto Rotondo y tampoco tenía tanto yo creo que estamos armando un buen equipo Kevin López porque uno lo tenía más en la en el cerebro de la pupila a ver tocadito lindo dale papá tú mandas tú mandas bueno vamos empieza en el 2010 en liga de ascenso con Orizaba ahí jugó 27 partidos verdad vos ajá 2010-2011 en liga mayor con San Luis jugó únicamente 119 de San Luis se va a liga de ascenso con Necaxa donde ha sido su mayor cantidad de años jugando 2011-2012 en liga de ascenso con Necaxa 447 2012-2013 en Necaxa 1,276 minutos 2013-2014 2,052 2014-2015 2,032 minutos 2015-2016 1,700 2016-2017 2,746 minutos eso ya con Necaxa en 2017 perdón 16-17 con Necaxa siempre pero en liga mayor ya con Necaxa 2017-2018 con Necaxa bajaron sus números a 730 siempre en liga mayor de ahí el salto a Santos Laguna 2017-2018 con Santos Laguna 1,120 minutos 2018-19 797 minutos con Santos Laguna 18-19 va de Santos a Atlas siempre en liga mayor 1,394 2019-2020 1,628 minutos con Atlas 2020-2021 con Atlas 1,225 de Atlas regresa a Santos Laguna otra vez para el 2021 o sea a medio torneo va de Atlas a Santos no ha tenido mucha participación 733 y lo que recién año pasado terminado únicamente 308 minutos no encontré lesión no sé si más que más que lesiones habituales obviamente pero no sé si el Hernando encontró algo ¿verdad vos? el que ustedes saben me acaba de mandar una tiene una operación una operación de rodillas de menisco de menisco 15 de julio del 2018 si esa no me preocupa nada enanito la que me están mandando es del 28 de abril exacto me llegas me llegaste el miércoles 28 de abril del 2021 reporta Santos Laguna a Jesús Isijara lesionado Torreón Coahuila ¿verdad enanito? sí así es ok tú me vas corrigiendo ahí tú me vas checando ahí en su informe médico semanal el club Santos Laguna dio a conocer que Jesús Isijara se encuentra lesionado y está trabajando en su rehabilitación de la mano del área correspondiente a la institución por su parte el estado del uruguayo Fernando ah bueno Corrián cambió ya de acondicionamiento físico se reportó una lesión pero no indicaron qué lesión era fíjate esa la habíamos visto ahí con el enanito pero no no tiraba qué lesión era la habita la de la última que tuvo en el año pasado dos semanas estuvo fuera solo dos semanas sí dos semanas que fue la del 28 de abril Edgarito sí pero te voy a decir algo pero como dijo el tetón cuando vino aquel tico cuál de las dos operaciones mira la del 18 que tú reportás esa es de menisco eso no me importa tanto es lo que trae Moisés Hernández esta me tenía huevado pero como ustedes dos dijeron dos semanas y Edgar tú Edgar yo no sabía que dos semanas no me preocupa tanto lo que sí me preocupaba era un titular que decía que tras sus constantes lesiones o no era del Edgar es que ese fíjate que se refiere a los dos a los uruguayos va sí también fíjate es un informe médico es un informe médico que 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 no sólo habla de Isi verdad no sólo habla de por la por la que decía el enanito del 2018 como decís vos a mí no me preocupa tanto porque vamos a ver ahorita cuántos partidos fue una limpieza de menisco sí fue del 2028 7 ha jugado 90 partidos después de esa lesión verdad también no es que me abueve demasiado pero pero sí es de ponerle atención obviamente porque tratarse de operación verdad aquí me llegó aquí me llegó lo que me dice la lesión de grado 1 elongación de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda como rutura pero ahí enano este estiramiento sí estiramiento enano este era el que me había huevado y tenés razón Edgar tiene razón escuchen Eddie reporta santo laguna Jesús y Sijara lesionado el 28 de abril del 21 reporta santo laguna Jesús y Sijara lesionado puntos suspensivos podrán tener actividad en lo que resta el torneo debido a la severidad de sus lesiones pero ahí como dijo Edgar estaba hablando del reporte que ya en la nota Edgar habla de dos uruguayos sí habla de dos uruguayos esos son los famosos titulares que te cautivan y te aguevan pero ya si volentras a leer el texto no es como dijo el enano no es Sijara es que es que Pirulo está Pirulo está lesionado y Valdi y Valdi y el enano reportan lesiones complicadas vamos deja Pirulo el pin plata sí Pedrosa y Juan Pérez podrían perderse el resto del torneo pero no están hablando de plata porque pusieron puntos suspensivos pero que le va a poner uno coco a los puntos suspensivos Eddie uno cree que están hablando de plata de Pedroza y de Juan Pérez pero realmente están hablando sí de plata solamente de la lesión y de los otros que tienen lesiones severas fíjate que hay una ahí si quieres lo ponemos encontré algo lo podemos poner y lo vas a lo ves en el en el bueno obviamente lo vas a tener que ver en el en mi retorno en la transmisión en vivo verdad a ver a ver a ver le voy a preguntar a los dos membríos que investiga más Valdivieso y Eddie le voy a preguntar a Edgar y a Belte yo tengo mi opinión bueno vamos a ver la opinión de Valdi y de Eddie pero voy a empezar con los dos membríos con nuestro reporte médico pregunta directa doctor Edgar Reyes estás preocupado por estas lesiones o son entre comillas aceptables bastante preocupado pero puede esconder algo más puede esconder algo más puede esconder algo más yo de la edad de una opinión no lo veo tan grave no lo veo tan grave pero es opinión muchas gracias Edgar Valdi antes de que antes del otro doctor tenemos dos doctores Edgar y Belte Valdi visto visto por así por encimita como se está viendo ahorita para mí no es preocupante ¿verdad vos? salvo salvo que hubiera lo que dijo Edgar veo que Edgar seguís excavando la tierra Edgar si a mí me preocupa que cuánto puede puede ganar ese jugador en Santos a la gran puta 50 mil dólares liga mayor y para que vengas a ganar 10 o 8 8 mil dólares acá a Guatemala entonces ese carro que estás vendiendo o hay que cambiarle las rótulas o hay que cambiarle la todo el tren delantero o hay que hacer un mover el hall Edgar 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 a pesar de que hoy dije que no siento es tan grave te voy a recordar lo que dije cuando vimos la primicia ¿cómo hizo municipal para traerlo de Torreoga a municipal o sea ahí está o sea dice uno puta pero ¿cómo? a menos que también Gerardo Vías haya dicho ah puta los cremas traen a Kevin López ah bueno ¿sabes qué Pepe? decíle a Isa que firme ahorita y de repente nosotros vamos a saber cuánto gana Edgar vamos a saberlo sí se va a saber por supuesto vamos a saberlo habría que ver Pirulo qué tanto tuvo que ver en la negociación Cardoso total absoluta 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 que fue una primicia verdad Edgar que publicamos ayer que ahora ante el ultimátum que le han dado Kevin López que hoy incluso la gente es testiga ustedes lo pueden ver en las publicaciones le contesté a varias personas que no tenían el mal presentimiento que ya no venía Kevin López ya no venía ayer el lunes el lunes no a vos te lo dije ayer en persona sí estoy triste te dijeron la relojería te verás estoy triste sobre el centro que Kevin ya no viene hay que decir algo Valdi pero bueno cuando algo cuando algo se alarga tanto así como ah sí ah no 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 cuando yo te digo te voy de aquí al viernes ah no no perdón no no ya está ya ya está ya primicia para los que le más yo quisiera puta no sé ni cómo meterme en una página crema a ver si ya pusieron lo de Kevin López por el amor de Dios a ver si ya pusieron lo de Kevin López a ver tocayo de mi vida no 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 espéreme doctor espéreme espéreme doctor Beltetón espéreme vamos a ir con un enfermero al igual que ah no puta enfermera son las enfermeras vamos a ir con un paramédico Valdivieso ya dio su opinión el paramédico Pirulo voy con el paramédico Eddy Eddy son muy graves las lesiones de Isa mira yo no estoy preocupado tanto por las lesiones lo que me preocupa es el el motivo de por qué viene para acá pero tampoco lo tengo como prioridad porque hemos hemos hablado que cuando vino Agustín Herrera cuando vino vinieron jugadores importantes de la liga mexicana vinieron a equipos como como Coatepeque vinieron a equipos como como la Mesilla vinieron a equipos como Etenango entonces uno dice que si ellos pudieron verlo también municipal puede traerlos porque realmente es un mercado que se está abriendo más ahora con el técnico mexicano que salió campeón ojalá que nos saquemos la lotería en ese sentido porque este muchacho pues lo que pinta pues es bastante agradable y yo realmente por lo que son las lesiones yo creo que no va a ser tanto problema porque creo que aquel jugador temateco puede hacer por las canchas ok 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 vamos contigo doctor Belcetón fíjate Pirulo que a mí no me preocupa mucho el tema de el tema de lesiones creo que que no no hemos encontrado aparte de seguir escarbando vamos a tener que de obviamente encontrar algo lo vamos a decir Pirulo pero pero de lo que hemos logrado ver no es algo como para decir ah puta no lo traigamos no es mis amigos cremas me están escribiendo que ya echaron a Marco Bueno bueno a Marco Bueno pero no oficializan que viene Kevin López primicia de pasión roja publicado verdad nano si publicado ok tocado perdón no te preocupó mucho doctor no es no es que digamos quien era el tico vos se me yo yo si bar no es no es un yo si bar dijo que él tampoco es un josé enrique de los santos que tengamos que preocuparnos de decir que viene recién operado de una rodilla sin rodillas ni nada por el estilo o sea son lesiones que a lo largo de la carrera ha sufrido y que esperemos que no le haya marcado nada trascendental lo que yo veo obviamente la liga mexicana te pasa factura pirulo estar en un equipo donde no te ponen si no jugas en santos laguna que es un equipo que está ahí en la liga mx no te va a contratar no te va a contratar américa no te va a contratar chivas o sea para un para un jugador en liga mx que no te pongan significa que que tu que tu recorrido lo que está diciendo lo que está diciendo Luis Luis Oscar lo está escribiendo en facebook live quizá por la edad que tiene 32 ya no tiene cabida en la mayor de méxico podría ser pregunta si o sea él ya ya ve que le está costando y es donde uno dice bueno de méxico guatemala tiene que romperla pero 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 y estamos hablando pirulo que que liga de ascenso liga de expansión mexicana pues tendrá buenos salarios y todo siempre por encontrarse en méxico pero no pero no como guatemala a mí el procedimiento me agrada porque no estamos trayendo como como decíamos no estamos trayendo jugadores retirados pirulo de de méxico que estén en en expansión o en algún lado estamos trayendo un jugador que viene de liga mayor para todos los que para todos los que decían que que la noticia que sacaron de del día de los inocentes que venía el chucho lópez a municipal eso es lo que está sucediendo ahorita estamos trayendo un chucho lópez de santos para municipal que 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 a mí me extraña así es mira pirulo me me dicen también que las enfermeras ya dieron de baja alexander robinson ah sí 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 muchas gracias sí muchas gracias sí pero lo importante es que dieron de baja marco bueno tampoco la posición de kevin lópez pero es es una noticia bomba para la gente crema mi querido edil sí malo la verdad que sí es es interesante saber que que ese futbolista por lo menos va a quedar en la liga guatemalteca vamos a ver su desembrimiento ojalá que no le vaya bien como decimos nosotros hermano porque realmente va a estar del otro lado en la banqueta pero pero eso quiere decir únicamente que están pendientes las enfermeras están pendientes de lo que hace su papá y y ahí creo que si porque no hay más contrataciones creo que no siguen ganando más porque ellos van con todo pues nos ganaron una nada más edgar 3 a 1 los veríamos en contrataciones edgar 3 a 1 sí 3 a 1 no pudieron conseguir no pudieron con roto la de rotondi dolió mira la que no pudieron la de rotondi dolió ah la de rotondi sí les dolió hasta el culo más que perder la 31 sí es que les está lloviendo mierda edgar les está lloviendo mierda sobre mierda no les está lloviendo sobre mojado sí definitivamente en pirulo pero sí sí se sí se siente la el dolor interno que tienen esos hijos de puta para estar haciendo ese tipo de cosas ok Anthony Mejía pregunta pirulo quien va a la banca por Isijara nadie mira pues rotondi viene por por britos e Isijara que también atención Edgar Ibelte perdón Valdi y Eli Edgar Ibelte no me dan reportes de alcoholismo no me dan reportes de alcoholismo otro detalle muy importante no me dan lo que me está avisando Varela es que hubo un reporte de Telemundo que había estado jugando en unas ligas llaneras vacaciones en algunas vacaciones sí seguro eso sí lo tenemos identificado pero no creo que eso pase en Guatemala y le tendrán que hablar igual que Sican claro que sí Rolero Atención entonces Isijara viene en vez de Gambetta y Rotondi viene en vez de Gritos esos son los cambios directos pero posicionalmente por favor empiecen a prender el tridente por eso es que yo no admito Valdivieso que Cardoso entre en un minuto a 4-3-3 porque Isijara y Rotondi no te van a jugar allá en la banda no entran ahí no entran ahí no y vamos a jugar 4-3-3 con Chema de contención Tocayo porque puso Andy Ruiz de volante por izquierda entonces ¿tú para qué traigo Andy? ¿de volante por izquierda? no la verdad que no ¿de volante por izquierda? no 3-1 barato porque si es Isia es mejor se zurran éxito para Muni Gary Meme a ver a ver esta pregunta directa fíjate Andy que presiento que no les va a ir bien con Kevin López que yo si admito me da tristeza pero presiento que cuando se dan esas amoralidades Valdi amoralidades inmoralidades inmoralidades Andy gracias no 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 que porque firmas solo por un año Javier Juárez los jugadores mexicanos no te van a firmar por más tiempo eso habla bien del ratón Issa también Isi Isi porque si le queda bien a su esquema o a su plantel es correcto yo siento que no les va a ir bien Tocayo pues ojalá Pirulo yo estaba Cesario Lobos Cesario Lobos Fajardo 4-4-2 no le queda a este municipal no a este municipal no le queda al 4-4-2 Tocayo no pero esperemos que no Pirulo al final de cuentas jugadores así bueno ya sabemos cuál es cómo cómo es que terminan y cuando cuando hacen así bueno si municipal no lo trajo también tendrá sus razones Pirulo o él decidió por la opción de comunicaciones pues hay que que se chupe su mandarina después ok vamos a avisarle a Juan Carlos que es el rey de las primicias también ok ok gracias la Liga MX reporta que 43 mil dólares ganaba el ratón si cabal mira Pirulo yo te dije 50 me cago en la diferencia diría Lucho mira aquí está cabal lo que nos reportan de que después de que se quedó ya estaba sin equipo lo sacó Caicina dijo el Tocayo si Wittrón estaba en la en la octogonal navideña con el equipo Wittrón de Durango ok ah bueno pero ya no tenía contrato ya no tenía contrato es como en Paraguay que está aquel aquel jardín verdad Tocayo tipo los arcos de la U donde están jugando donde se mantienen entrenando los jugadores en equipo pues me parece que ahí estás aclarando totalmente lo de Easy enano no es que estuviera jugando en una liga llanera 100 estando durante el torneo Tocayo ah no 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 fue a fue a a participar en partidos después de que Caicinha ya no que no es lo mismo de Sican tampoco pero lo de Sican ni siquiera lo hemos podido platicar uy Juan Carlos no no me contestó Juan Carlos la verdad pero bueno eh Tocayo de mi vida tú vas a colocar un video si miremoslo ok miremos el video miremos el video miremos el video ok ok tú me dices por el video el video el video no me contestó no me contestó ahora le pega con la zurda ahora le pega con la zurda ahora le pega con la zurda y si jara media punta derecha es el nuevo extranjero municipal y si jara jesús y si jara viene de torreón y kevin lópez el hondureño viene de comunicaciones por favor y si jara Ah. Ah. Ahí estamos, Virgo. Sí, la gente linda está comentando lo que uno está viendo también, ¿verdad, Tocayo? El derecho se pega muy bien con la izquierda, tiene gol de cabeza también, es un gol muy dinámico, muy completo, y lo que hemos insistido con Edgar, que es el más escéptico, porque obviamente también tiene datos. Y muy malos. Sí, si no le afectan las lesiones, si no le afectan las lesiones, es una gran contratación. El procedimiento es también... No es tanto las lesiones, Virgo. ¿Qué? ¿También de licor también tiene problemas? Sí, cuando estaba en Atlas, por ejemplo, los vecinos se quejaban porque hacía fiestas casi todos los días. ¿Y Cijara hacía fiestas todos los días? Sí. Fíjate que después de perder un partido contra las chivas, organizó una gran fiesta en su casa, por ejemplo. Entre otras quejas que tienen los vecinos que les gustaba mucho la fiesta. Eso sí es tu problema, Valdivieso. Ay, complicado. Yo prefiero una lesión y no esa mierda. Y es reciente, ¿verdad Vos? Porque es en el 2020, ¿verdad Valdiviano? Ya que sí, ya que me estamos viendo ahí del Atlas, ¿verdad Vos? Pero sí. Sí, ahí gracias a mi sobrino que me mandó esto, ¿verdad Vos? Y ahorita lo estoy corroborando yo acá. Fíjate Vos que el Club de las Enfermeras no ha oficializado nada. ¡Eh, qué puta la vamos a oficializar, espérate! ¡No, qué puta! Aquí se dijo que después de aquí empiezan a decirlo hasta mañana, tal vez lo oficializan, tal vez. La fuente es fidedigna, lo de Atlas, enano, perdón. Sí, por supuesto, Pirulo. Sí, ay Dios, papá. Totalmente. Estoy proveniendo, me van escuchando los cuatro, por favor, me van diciendo. Isihara tuvo problemas por constantes, constantes fiestas en Guadalajara, 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 con sus vecinos. Sí. ¿Vecinos, Valdi? Con C. Ahí te envío algo con doña Moshe. Ok, Moshe. 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 Edgar me mandó algo, porfa. Edgar me mandó algo, porfa. Con sus vecinos, cuando jugaba para Atlas. Lo voy a leer, compañeros. A los cuatro les hablo. Dale. Y Isihara tuvo problemas por constantes fiestas en Guadalajara con sus vecinos, cuando jugaba para Atlas. Sí. Sí. Ok. Sí. Tendría que hablar mucho Cardoso con él, hermano, porque realmente salimos de un problema que es, eran estos Choco Alvarado. Sí, y él echó a Gambetta, echó a Alvarado y a Tato por borrachos. Y más Gerardo Vía le dijo, no, 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 no. Esa mierda de Cuela Pameguía, no. Esa mierda no. Esa mierda sí no. Y el hermano, menos. No, 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 no. Perdón, Edgar. Y uno que tiene que haber, tiene que haber una buena conversación con este jugador de parte del técnico para que se comprometa, porque si ha tenido recurrente, ha sido recurrente con ese tipo de actitudes, ojalá que no venga aquí, porque muchos mexicanos se vienen a acomodar sabiendo que creen que es un fútbol más tranquilo, más relajado, y se acomodan como dice Edgar Reyes, se pueden venir a pelar la verga aquí en los departamentos y hacer sus cosas en cuando salgan de los entrenamientos, de los partidos. Ok, así es. Atlas, Jesús, Isihara, se habría ido de fiesta tras derrota ante Chivas. Pues además de que nos haga eso, que se vaya de fiesta después de que, ojalá que no perdamos con un clásico, si nos mata ese muchacho, vamos. De acuerdo con la identidad, ¿verdad? De acuerdo con colaboradores de este diario, organizó una gran fiesta en su domicilio. Esto no sería algo nuevo, pues en semanas pasadas el atacante fue señalado por sus vecinos por organizar fiestas varios días y hasta altas horas de la madrugada. Bueno, aquí nosotros no mentimos, Valdi, gran trabajo, Edgar Tocayo, gran trabajo. Gracias a mi sobrino Klinsman que me envió eso. Qué grande Klinsman. Bueno, vamos con otra. Sí, permíteme, ahorita voy a tocar. Valdi, nuestra gran inteligencia y nuestra gran capacidad, nuestra gran experiencia nos hace hacer esas dos preguntas rápido, ¿no? Lesión es fiesta. Ahí está. Y hay de los dos, según parece, ¿verdad? Edín Delgado y Cijarras, ¿entonces? Sí, lo más seguro. La Mara es grande, ¿no? Y Cijarras. Ok. Ok. Gracias. El tocadito de las estrellas al ratito, ¿va? Porque Gustavo y Arena son grandes, envió 500 estrellas. Puta, 1531 tenemos en Facebook Live. Yo creo que no sería como este muchacho de Willy Peña, pero porque Willy Peña sí cayó a un... No, Charamelero. Fue compañero de Toreal Arce en Necaxa. Sí, sí, pero sí hay que tener mucho ojo y tenerlo así muy corto porque le vas a empezar a dar oportunidades y oportunidades, como vos decís, haber sacado unos pisados para traer otros igual, mejor nos que ambos conocemos. Te llegó lo de la fiesta, ¿verdad? Sí, ya está puesto. Ok. Ya está puesto. ¿Qué manda, tocadito lindo? ¿Qué manda? Pues fíjate que tenemos otra acá, ¿verdad vos? Dice... Dona López, perdón, Dona López. Kevin López va a comunicaciones. Están en un estado de angustia con la metida verga de Moisés Hernández, de Sequén, más allá de que no nos guste Moisés Hernández. Rotondi, por su pasado crema, Rotondi, Marlon Sequén se volvieron tan locos que dijeron una le tenemos que ganar a Municipal y se traen a Kevin López. Perdón, ¿tú qué? Bueno, una reciente también del 2020, ¿verdad vos? Que tampoco es que sea muy retirado. Un jugador de la liga de ascenso, de expansión del equipo Tepatitlán, Humberto el Loco Guzmán habría hecho una fiesta. Y en el video que tomaron, vieron al jugador Jesús Isijara con él, ¿verdad vos? Se le mencionó a la gente de Atlas y ellos dijeron que habían tomado las medidas correspondientes al interior del equipo, poniéndole multas al jugador. Ok, perfecto. Pregunta Lucho si esa es la razón por la cual solo jugó siete partidos ahorita. No lo hemos determinado mi querido Lucho, pero siempre he escuchado a Faitelson decir que jugar en Guadalajara cuesta mucho por la fiesta. O sea, pero eso no, eso no, no, no lo libra de pecado. Así que bueno, nosotros estamos poniendo sobre la mesa todos los pros y los contras. El del video que nos puso el tocayo Marlon Beltetón, no hay nada que hablar, Edi. O sea, un jugador de la puta madre pues, no hay nada que hablar. Pero si echamos a Gambetta y este sale otro Gambetta, estamos pisados. No, no somos la gata angora, Marlon, pero realmente creo que la directiva sí tiene que investigar bien a cada jugador que trae. No se tiene que dejar guiar únicamente por la premura que tienen o si comunicaciones cuando ganó un jugador. Tienen que investigarlo porque como vos decís, echamos a un bolo para que venga otro más bolo que él. Y como sabemos que el técnico tiene problemas con la disciplina, lo va a ver y va a saber que chupa y no le va a decir nada. Entonces, en este caso sí estamos jodidos. Ok, voy a hablar con nuestro amigo que usted ya sabe. Dale. Para que esté vivo con ese tema. Hay otro temita de él, me están hablando ahorita. Otro temita de qué. Tremendo programa, bendito sea Dios. Muy bendecidos. Muy bendecidos. Ningún, ningún periodista ganó esta primicia, pero Pasión Roja sí dijo que Kevin López le daba hasta el viernes y que ya Cardoso tenía dos opciones, ¿verdad? Fuimos los únicos, bendito sea mi Dios. Mire, papi, fíjate que si hay reportes de que le gusta la fiesta, hombre, en Guadalajara tomaba mucho río. Ajá, ya están conscientes de esos reportajes. Viene con su novia, que está tranquilo. Qué locura lo de comunicaciones con Kevin López. La verdad estoy boquiabierto. Ya tenemos que Valdivieso dijo que está en un estado de angustia. Me fascinó lo publiqué. En un estado de angustia están esos putos. Ok, un argentino fue el representante. Ok. Ok. ¿Quién tiene COVID? ¿El argentino o Kevin López tiene COVID? Kevin López tiene COVID. Bueno, qué grande que sos. Dios te bendiga. Yo sé la respuesta, Edgar Valdivieso. A ustedes no les digo. Yo sé la respuesta. Tocayo, Eddy, perdón. Le estoy hablando del retorno visual que tenemos aquí, interno. ¿Quién me queda? Edgar y Valdivieso. Yo tengo la respuesta. Tocayo, Eddy, yo tengo la respuesta. Este programa algo tiene. Este programa algo tiene. Es Dios, Tocayo y Eddy. Es Dios. Bueno, vamos a hablar con un par de científicos. Buena vibra tenemos, Valdiv. Mira las informaciones. Hasta que Kevin tiene COVID. Tiene una capacidad de investigación y de trabajo, ¿verdad? Pero lo matan. Que no niego la buena vibra, por supuesto. Pero la capacidad para buscarla, nadie más. Es que lo que pasa, Enano, que sí, claro. La capacidad, pero la bendición, la intuición que nos enseñaron en el INGUAT. No, en el INGUAT, no. Es que quedaba sin caliente cap. A la par. A la par. Enano, este programa, como cuando me mandaron a matar, ¿verdad? Que la colaboradora eficaz dijo, ese hijo de puta de Pirulo, algo extraño tiene. Algo extraño lo cuida, Enano. Este programa realmente no es normal, Enano. Este programa no es normal. Sí. Hasta decir que Kevin López, hasta decir que Kevin López tiene COVID, Enano, la gran puta. Imagínate, Pirulo, mira, primicia tras primicia, la verdad es que, mira, Pirulo, el horario en que estemos, en ese horario siempre revientan las primisas, Pirulo, es increíble. Es increíble. Yo creo que tenemos que publicarlo de Cardoso y este muchacho, ¿no? Sí. ¿Qué les parece? A los cuatro les pregunto. Claro que sí. ¿Se acaba de decir la fuente? Sí. Claro. Cuente todo. Pero, se sentaron una hora, fuente top, Cardoso, Cardoso se sentó en México, muchachos. Sí. Es que Cardoso vive en Guadalajara. Sí. Sí. Exacto, sí. Y mira lo que me mandan acá. ¿Dale? Cardoso lo intentó contratar cuando él estaba dirigiendo a Chivas y este muchacho estaba en Necaxa. ¿Al veras? Rechazó a Chivas, creo, ¿verdad? Sí, rechazó a Chivas, así es. ¿Rechazó a Chivas? Sí, lo rechazó. A ver qué pulse, espérenme, muchachos. Hashtag Pirulo, fuente top. Cardoso se sentó una hora. Cardoso se sentó una hora en Guadalajara con Isijara, ¿verdad, Tocayo, Edgar? Correcto. Isijara. Sí. Para tocar el tema disciplina. El tema de sus fiestas, ¿verdad? ¿El tema de sus fiestas? Sí. Sí. El tema de sus fiestas. Ese es el tema por el que se sabe, ¿verdad? O que hace fiestas, ¿verdad? Sí. Que mira, Pirulo, hay que decir una cosa también. Ya cuando uno empieza a oír, dicen, bueno, sí, hace fiestas, pero eso no necesariamente quiere decir que él sea un borracho. Probablemente le gusta bailar, le gusta chingar. Sí, pero el desvelo es peor, Valdi. Pero el desvelo es peor. Ah, no, yo sé. No, yo sé, pero ojo con eso también, pues. Y se comprometió a cumplir. Aquí nos dice Francisco Rodoy Marlon que, como vos lo habías dicho, Kevin López estaba en Estados Unidos con su familia. Sí. Y puede ser que, aquí nos dice Francisco Rodoy, dice, puede ser que estaba en Miami y de una se juntó con Ángel González y lo contrató, ¿verdad? Ya sabiendo que el municipio lo quería, ¿verdad? Así es. En Muni. Viene con su novia. Me hubiera gustado más que estuviera casado, pero él. Sí, hombre. Viene con su novia. Ah, pero mira, mira, Alas. Está casado, pero de todos modos no le importa. Sí, sí. Viene con su novia. Cardoso lo quiso llevar a Chivas. Sí, ahí te lo mandé con doña Moshe también. Es que te lo estoy poniendo aquí en el mensaje, papito. Cardoso lo quiso llevar a Chivas. A Chivas. Y no aceptó. Y no aceptó. Bueno, gente roja, vamos a averiguar dónde vive y dónde va a vivir Isijara. Claro. El ratón vaquero Isijara y por favor, ¿verdad? Por favor. Toda la información que nos pueda mandar. Ajá. Dice Dona López, ahora que tengan Chino López, mejor, dice. No, 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 no. Con eso creo que se queda ya. No, 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 después de que se puso la camisa y lo limpia tocaba yo no. No. Ah, no. Ahí como dijo Valdi, hubiera preferido una lesión que borracho. Prefiero que este cerote sea borracho, a no que un cerote, terminando el contrato con municipal, pero estando en pláticas con municipal, suba en su historia de Instagram una camisa de comunicaciones puesta, Anan. Ah, no. Ah, no, su madre. Saco, es más, me le arrodillo a Gambetta, echo a Isijara y traigo a Gambetta. Pero no es un hijo de puta que se ponga la camisa de comunicaciones en el ínterim de las vacaciones, Valdivieso. No. Sí. Prefiero un pisado paralítico que juegue con municipal en silla ruedas a un cerote que se ponga en el ínterim la camisa de comunicaciones. Yo no entiendo, no entiendo cómo puede, no entiendo, no entiendo Valdivieso cómo el Chino López puede vivir en Honduras. No lo entiendo, no entiendo a la pobre Motagua, no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Sí, Pirulo, ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? O a saber si el Chino López tiene alguna posición de poder, está protegido, qué sé yo, pero esa que hizo es imperdonable, ¿verdad, Pirulo? Y habla asquerosamente mal de él, ¿verdad? Un jugador que hace semejante mierda, no, no, no tiene ni idea en qué está. Eh, Tocadito, no, no, yo eso prefiero, eh, alguien sin dos piernas que juegue en un municipal, pero no, no alguien que se ponga la camisa en los putos como hizo el Chino López, papito. No, Pirulo, no, no, no se puede, no, no se debe permitir. Puta. Ok, ¿tú habías dicho algo más, Tocayo? No, ahí estaba, ¿verdad? No, 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 no. Tocayo, ¿quieres un resumen de estrella? No, y luego vamos a llamar a Lucho, eh, porque estamos muy ahuevados con el COVID, ¿verdad, muchachos? Está muy complicado esto. ¿Tocadito? No he entrado todavía, Pirulo. Sí, dame chance. Ok, ok. Da, a ver, perdón. Dame chance porque no me... O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Me ha entrado, ¿verdad? Ya, ahorita. Ah, ah, perdón, perdón. Ok, ok, eh. No puse Fuente Tor, ¿verdad? No, Fuente Tor, ¿verdad? Estaba de angustia, me fascinó, Validio. Ahorita lo arreglo. Ok. Sí puse Tor, ¿verdad? Simón. Ah, puta, van a creer que es Tor, aquel guerrero, ¿verdad? Fuente Tor. Ok, el otro mensaje también. Vamos ahí, Edgar Arribillaga, gracias, 75 estrellas. Rudy López con 50, muchas gracias. Carlos de León con 75. Estamos con el CompaCook que envió otras 100 estrellas. Buena onda, Edgar López, Edgar Pérez con 200. Mercy Domingo con 200 estrellas, muchas gracias. Matías Barreras con 200. Samuel Elías Najera con 75. Gustavo Yerena que envió 500 estrellas. Cruz Osorio con 75. Daniel Vargas que nos envía 200. Tan chulos, gracias. Francisco Godoy con 50 estrellas. Más. Más, porque había enviado Francisco Godoy, buena onda ahí. Aquí hay una pregunta interesante. A ver, ¿qué manda? Esa sería, te digo. Gracias, papito lindo. Alguien me preguntó... No, 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 Giovanni García Cortés. No, papito, no, 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 Giovanni. Que sea Bolo, el rojo ratón, pero que le ponga huevos jugando por... No. Mucha hambre. No, no, puta, en qué... No, hombre, estás fuera de tono, fiera. No, hombre, no, 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 hombre. Puta, si de jugar por huevos jugamos nosotros cinco. No, 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 papito, no. Manuel Lordóñez Palazzo Espirulo, es cierto que esa mierda Kevin va con los huecos. Puta, amigo, es primicia de nosotros. Entraste tarde, papito. Tenemos la primicia, amigo. Dice que José Morales, comunicaciones fichando en un estado de angustia y desesperación, mientras que municipal fichando con cabeza y en pro de mejoras. Eso es muy cierto, Edgar. nos gusta o no Cardoso el tipo planificó lo que quería y lo ejecutó funciona o no, ese es otro tema Edgar, nos gusta o no Cardoso a mi me preocupa que en el primer entreno puso 4-3-3 pero hagamos a un lado el tema el procedimiento Edgar es adecuado, Cardoso pensó, planificó y ejecutó Valdivieso sabe mucho de eso de planificar, ejecutar realizar, llevar a cabo Edgar comunicaciones al pedo Edgar, o sea querían a Rotondi, no pudieron querían a Sequeño y aunque sea Kevin López nos vayamos eso si es cierto, es un muy buen comentario el municipal lo pensó lo plasmó y lo ejecutó en AMA ya que funcione es otro tema Mirá Pirulo, aquí habíamos exigido prácticamente habíamos exigido que se cambiaran los procedimientos para hacer una contratación de un jugador y eso es lo que está pasando en este momento los procedimientos han cambiado y los jugadores han venido de buena forma yo creo que el montón de comisiones que tenía que dar alrededor de municipal pues ya nos están dando y yo creo que por eso es la inmediatez con lo que los jugadores están viniendo porque si hubieran comisiones vos sabés de que muchas veces si a mí me tocan 100 dólares no va a estar conforme que a Valdivieso le toquen 150 dólares y eso puede llegar a retrasar la venida de algún jugador entonces en el tema de procedimiento Pirulo yo estoy de acuerdo y muy muy bueno la forma en que lo están haciendo ok Raúl Cardón Alfaro en este estado de angustia se pueden llevar a Pirulo jaja se caga la santa cagada qué putas bueno estuvieron publicando memes con con una camisa pobre tienen sueños unos con Pirulo me parece sí cabal sueños constantes recurrentes porque desde que pasó eso comenzaron a ponerla tu rostro con la camisa pero me imagino que sí además pero con ese estado de angustia sí pueden pasar muchas cosas y con ese estado de angustia como dice Valdivieso también le puede salir mal muchas cosas alguien me preguntó pero son tantos mensajes de plano Cardoso se hizo responsable de la contratación acabamos de decirlo y publicar que Cardoso en Guadalajara se sentó una hora con este muchacho para hablarle de estas fiestas Valdi yo no te quiero demeritar tu comentario el que él hiciera fiestas y no fuera borracho también nos serviría pero pero en este mundo actual también el desvelo te acordás aquel doctor que me abordó en la media cancha y me dijo usted espirulo para servirle mire ya no se pelea con el pescado el pescado es alcohólico denle la vuelta sea inteligente él ya estaba de testigo gracias doctor dígame su consejo déjalo que se ponga verga pero dígale que se ponga verga de día dígale que cuando termine el entreno vaya a almorzar empiece a alivar que se ponga bien a verga y que se duerma a las nueve de la noche y que se levante temprano que se quite la cruda y ahí va a ver porque a él le está haciendo y el doctor me aclaró no es que el guaro sea bueno pero es más dañino el desvelo me explico claro entonces ahora si sos borracho y te desvelas valdígueso lotería no compraste el cachito meto pero compraste tú el billete entonces el doctor rojo que me aborda en su desesperación me dice que elide pero que pero que duerma el problema el problema el problema con papa con el pescado con todos esos charamileros es que le van y no duermen valdí toda la gran puta entonces este podría ser que no fuera tan borracho pero pero también si se me acuesta a las 3 de la mañana valdí estamos pisados no está está jodido sí pirulo habrá que esperar verdad pirulo habrá que esperar a ver qué paquetes trae bajo el brazo Isihara verdad ojalá que ojalá que toda nuestra investigación y nuestras conclusiones estén equivocadas verdad o sean de tiempos pasados y que él haya retomado su vida y la cosa ahora sea de otra forma dice la bodega wow el desvelo es verdad Tocayo las personas que sufren la enfermedad depresión la depresión mi mamita fue depresiva toda su vida y mi mamá pasaba 6 días sin dormir yo los invito a que pasen 3 días sin dormir es la muerte es la muerte el mundo ya me andó muriendo no no y peor a esta edad entonces Tocayo por eso es el quinto motivo por el cual los gringos se matan en Estados Unidos la depresión no duermen y se matan y se toman los medicamentos más fuertes te digo te tomamos es que no te puedo decir ni los miligramos Valdi y Abel te tomas un poquito de polvito de una pastilla que ellos se toman y te despertas en un mes y ellos no se duermen un segundo y por eso es que muchas veces lamentablemente se suicidan Tocayo porque se toman una que es un bombazo es para dormir un elefante y están más despiertos que el pin plata ante el área y ahí no me hace efecto y no me hace efecto y como que son botonetas Valdi a mi mamá le pasaba teníamos que turnarnos es más a los depresivos Edi les tenés que quitar el medicamento porque pasa eso nos pasa nosotros enano lo hablamos el otro día con certal compuesto te duele el espano una certal es buena fue putasivo con los cólicos otra certal que tal los doctores yo el otro día me tomé tres certales porque a veces nos acobardamos bueno el otro día me tomé tres certales Valdi pero por el COVID porque yo no en un hospital ahorita no por supuesto y después de las tres certales creo que se me quitó el dolor eso pasa con los depresivos eso pasa hablando del desvelo hablando del desvelo es que destruye el cerebro ¿verdad Pirulo? hay una cantidad enorme de neuronas que se mueren por el sobresfuerzo que hace el cerebro cuando no logra dormirse por la razón que sea involuntaria o voluntaria pero ese reposo que tiene todo el organismo pero principalmente el cerebro y es mortal a la larga y eso Valdi que acá nosotros estamos con con el tema con el tema de que somos por decirte no somos deportistas ellos a pesar de que van desvelados la carga y el esfuerzo que le van a meter a un entrenamiento los músculos al no descansar vienen las lesiones se rompen se tironean y un montón de cosas más enanito 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 perdón te mandé guadalajada es guadalajada en la última publicación perdón perdón a la gente linda y muchas gracias gracias por avisarnos perdón Edgar perdóname papá no tengas pena ahorita voy a estamos al aire Valdi más vale la inmediatez ¿verdad? por supuesto estamos sirviéndolo no no Frank Méndez bueno esto está en la publicación que si a eso fue Cardoso no Cardoso se fue de vacaciones y fue muy cumplido y fue muy cumplido y obviamente bendito Dios ningún periodista ganó esta primicia insisto Tocayo pero nosotros dijimos que si ante lo de Kevin López ahora si habían dos jugadores que tenía Cardoso si ¿se acuerdan? correcto bendito sea mi Dios ¿verdad? bendito sea mi Dios así que cuando no la gana nadie es como el título de la CONCACAF valdivieso hay que no tenga un diploma cada uno ¿verdad? sí así es así es así que con estas contrataciones y despedidas un aplauso para Pasión Roja y sus fuentes no nos ganaron ni una ni una no nos ganaron ni una aplauda Edgar usted se lo merece alajada es que puse Guadalaj Guadalaja lo compusiste Guadalaja ya ya está compuesto perdoname esos errores son míos valdivis esos errores son míos pero no son errores papirulo son imprecisiones en la marca vamos al aire de una de una información que está fluyendo en vivo son imprecisiones nomás ok imprecisiones muchas gracias valdivis dos horas dieciséis llevamos doscientos setenta personas en Facebook ¿cuántos hay en YouTube? y quinientos cincuenta y cinco vamos a ir con el reporte de COVID uy valdivis feliz noche mi amor yo muchachos valdivis valdivis perdón cuatro con COVID en municipal dos en antigua cuatro en antigua dos doctores Romario y y Pablo Aguilar que Dios los proteja a todos Manuel León el argentino subentrenador de municipal Gallardo Flaco Martínez y Soto Soto los de municipal los jugadores vacunados con esquema completo creo que creo que Gallardo tiene tres vacunas ya les dio COVID a los tres y volvió a dar COVID estamos muy preocupados Valdi un comentario y temas por favor pues es una situación muy compleja ¿verdad Perulo? la que la que se está viviendo ahorita que está empezando a desarrollarse y que en quince días o en pocos días va se va a volver muy complicado hablando estrictamente del fútbol la liga 5 de enero eso de apenas 5 de enero la liga mira Perulo la liga de fútbol de Guatemala hablando de la mayor debe estar podrida de COVID porque recuérdense que empezamos digo empezamos por decirlo de alguna forma empezamos a vivir las fiestas de fin de año como que aquí no había pasado nada y miren ahí está ¿verdad? ahora nos toca muchas gracias por los conceptos feliz noche Valde mi vida gracias a Maynard López a Jamblin hoy Jamblin que eres Jamblin Tobar saludos Pirulis de Quiché que grande Hamilton Córdoba Noches Valde le decía Pablo Andrés está ahí el programa número uno de audiencia futbolística el Pirulín gracias papa Tigre Par López repartiendo verga ahí que grande igual que que mi querido Fabricio Valiente Antonio Mesa entraste tarde que es que tan cierto es que los de la otra banda quieren los del otro lado quieren a a Kevin López fue primicia nuestra aquí mi amor al no al traer por eso es que el municipal trae a Isijara al mexicano Isijara porque los putos están en un estado de angustia como dijo Valdi que se lo llevaron esa es primicia a nosotros muchachos a la gente linda sabes que favor le quiero pedir a la gente Tocayo que les digan esa primicia le queda decir pasión roja yo soy vanidoso Tocayo nos cuesta mucho trabajar hasta COVID tiene Kevin López hasta esa primicia sabes cuál es el tema Pirulo que imagínate la gente viene a preguntarnos a nosotros acá por una primicia que acabamos de dar no creo que vayan a mencionar o sea si consumen esas páginas creo que no van a tener como que el valor de preguntarles por qué no dicen que es de pasión roja la noticia ok Edgar Tocayo yo le voy a llamar a Valdi por favor me hacen su once creo que todos los cuatro que estamos ahorita aquí estamos de acuerdo que municipal no puede jugar el 4-3-3 ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? para mí municipal o juega el 4-2-3-1 o juega el 3-4-2-1 4-2-3-1 o 3-4-2-1 voy a poner el 3-4-2-1 ahorita porque nos están preguntando mucho qué alineación pondríamos porque ya no se va nadie y no hay más contrataciones siempre vamos a estar pendientes voy Edgar voy Jerez en el arco Milciares de Líbero Macuca y Moisés cuando estén todos Jerez en el arco Milciares de Líbero Macuca Moisés Hernández de Stoppers Caballo Morales con Soto de carril de volantes de volantes por afuera Andy Ruiz con Marlon Sequen por adentro Tocayo Rotondi con Isijara de medias puntas y el flaco Martínez a priori la voy a repetir y a priori aunque no estén bueno me dicen no estoy de acuerdo y se acuerdan de algún otro nombre pero a priori si no hacen la tarea mañana a priori empiezo contigo Eddie Tocayo y Edgar Eddie Tocayo y Edgar Jerez línea de 3 al menos en el trébol quiero decir eso en el trébol agresivo Jerez Milciares de Líbero Macuca y Moisés te puedes imaginar estoy hablando Tocayo, Edgar y Edgar de un de un Milciares a 25 metros del arco y ya te digo Moisés y Macuca a 30 más adelante todavía y los volantes te estoy diciendo que por afuera medio campo guardando siempre Caballo Soto Andy Sequen por adentro Rotondi con Isijara el mexicano Isi el ratón vaquero y de nueve el flaco Eddie como te parece más o menos lo que plantea Pirulo en este momento mira para mí esa sería una alineación perfecta para jugar de local Marlon porque realmente hemos criticado mucho que no se tiene fútbol que no se tiene control de la pelota en la media y esa alineación realmente sería soñada para municipal y con esos jugadores creo que sería perfecta si el técnico le da continuidad no que cambie un esquema una semana gracias a Raúl Cardano Alfaro o sea que ahora a Coito Pirulo le asesora contrataciones y no que no te oye en Pirulo hasta alineaciones te acordás Edgar le decimos cómo tenía que jugar comunicaciones y resultaban poniendo Sopeco Malsexo Oliveira Tapita o Tapeador los tres a mí a mí me lo aceptó Tapia Pirulo yo escucho tus programas y digo puta tenés razón cuando jugaba contra municipal estructuraba la antigua antigua Guatemala de una manera diferente bendito Dios por ejemplo con Juan Carlos Galvez somos el tiquitaca pasión pentarroja somos programas que marcamos muchas cosas bendito sea Dios bendito sea Dios y ustedes nuestras fuentes y ustedes nuestra gente que nos siguen todos los días son fundamentales para nosotros perdón alguien de ustedes me dijo algo bueno no tocayo tu opinión Jerez Milcea de Macuja Moisés caballo Andy Sequen Soto Rotondi Isa y Flaco si yo lo en el trébol obviamente Pirulo Cardoso trae los refuerzos porque porque los va los va a poner verdad buena buena buen comentario porque puse a Moisés puse a Andy puse a Sequen van tres a Rotondi y al nuevo extranjero estoy poniendo a cinco es que fíjate Pirulo porque porque tocayo de mi vida viene Andy y no juega sino Chema bueno es que fíjate que yo por ahí iba porque porque Chema con Sequen no se va a ver como en el como con con basurientos verdad vos no pero te pregunto tocayo va a seguir jugando Chema con basurientos entonces no 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 te digo que yo no lo pondría así no no yo por eso te digo puta yo si me voy a poner muy triste si juega Chema y basurientos de titular no y vas a poner vas a poner si va Moisés que no vas a poner a Soto y metas a alas y a la gran puta y se rotó y no van a jugar porque va a jugar al tan enano puta si esa es la puta o sea no dice ok perdón que pregunta estoy haciendo te gustó la probable si quieren ustedes mañana confecciona la de ustedes en el trevo el 3-4-2-1 Edgar te gustó si me gusta Pirulo me gustan mucho los nombres que están acá Pirulo ok me gusta Daniel Vargas Sequen debe ser titular sí o sí ahora Ruiz tengo mis dudas no pero es que si lo trajiste papi si lo trajiste tiene que jugar él tiene que empezar Andi Ruiz con Sequen es que ellos vienen en vez de Chemi Rudy ahora toca yo insisto Daniel Vargas Chema me parece un buen cambio Rudy me parece un buen cambio Alas me parece un buen cambio Alcanza tiene que poner pilas Jarin no te desesperes no entres por Rotondi ni entres por Isi entra por el flaco esa era la esa era la otra que te iba a decir puta Pirulo imagínate con esta alineación traes a Rotondi y vos no lo tenés en la alineación titular no 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 bien ah bien Rotondi y Zijara perdón y Zijara y el flaco y entonces pero mira la banca que te estoy poniendo tocayo ahorita sabes cuál sería la crítica que yo le haría Pirulo escuchándolo ahorita puta Pirulo tu banca es ofensiva no vas a poner defensas puta te estoy diciendo Altan, Harim, Alas Ruiz, Chema ya me comí cinco más Zitán seis me falta uno bueno a Luis de León siete pero vean usted ya bueno es que solo con eso ya sacaste a varios jugadores ya ya no tenés a en la banca sacaste ahí a a Matos a Cagallardo a ok ok y 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 no entraba mal no entraba mal ahí está a Franco malo al muchacho a Franco creo que puede pero yo creo que Franco va a estar alternando con el tema del especial exacto así es enano en los últimos partidos cuando convocaban veinte yo te preguntaba a la banca o aunque confirmaban los dieciocho que nosotros habíamos dado con dos días de anticipación te decía enano me puedes confirmar la banca porque yo quería saber qué cambios haría durante el partido te acordás si es cierto si es mira te estoy dando un naip enano te estoy dando ya no es ya no es solo decir enano Cardoso tiene a quien voltear a ver a la banca ya no es solo eso ya somos nosotros también muchachos son ustedes mi gente linda que van al estadio son ustedes que también lo ven por televisión decir ah no pues ahora si ya no estoy de acuerdo con Pirulo yo ya no metería el tango ahorita meto alas y ya ya tenemos hasta para discutir Edgar mira que vamos a hey tenemos doble trabajo Edgar para las convocatorias papá doble trabajo si tiene Edgar tiene solo 18 convocados y de una vez te digo papito lindo de una vez te suplico antes de los partidos me confirmar la banca estamos de acuerdo muy bien listo con mucho gusto vamos a hacer el trabajo nano si mira Pirulo porque después de tener un plantel corto ahora tenemos un plantel al menos vasto a Pirulo al menos tenemos de donde agarrar al menos ya encontramos ya encontramos enano dos jugadores por casi dos jugadores por posición y ahorita ahorita escuchándonos ustedes dos Tocayo como va a empezar a entrenar Rudy ya como se le pone la mierda ahora a Alas Eddie Alas imagínate si él quería resurgir ahorita tiene que tiene que meterse un canchiflín atrás porque de otra manera Tocayo quema empezar con que Tocayo me duele aquí mira aquí me duele si ay 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 no no eh profe me duele aquí no me contacten voy a ir a la clínica no voy a entrenar voy a ir a la clínica en el whatsapp exacto en el whatsapp del grupo Edgar me duele aquí mira ay ay no 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 puedo jugar y si lo enyesamos y o le cortamos el dedo no 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 porque ya me está doliendo este otro no ya no Alvarado por eso se fue no ya no el otro día cuando a Cardoso con Shella fue en un entrenamiento ay gritó Alvarado todos se lo se acuerdan que los jugadores me dijeron Pirulo ya no preguntes por él hombre y yo le preguntaba a las fuentes mira que tiene Alvarado Pirulo no sé ni me interesa no me preguntes por ese hijo de la gran puta sabes por qué Edgar porque ese hijo de puta ya estaba jugando con tu comida con la tuya Tocayo con la mía con la tuya pero olvídense de nosotros quitemos el fanatismo seamos profesionales Edgar Alvarado le estaba robando la comida a Jerez a Luis de León a Caballo a la gente decente del equipo eso ya es robarle perdóname Edgar que vos me llamés a las cinco de la tarde Pirú hoy no voy a poder salir al aire y qué tenés fíjate vos que puta saberme salió una picazón en la oreja puta bueno de plano a ver si no es vértigo pero bueno no es picazón pero dale Edgar eh Tocayo la otra semana que le duele un codo a Edgar ok van dos Tocayo ok está bien Eddie Eddie vos y por qué no salió el enano hoy de frente vos que como que tiene encarnada una uña en un pie puta ya van tres es lo que nos pasaba con José Eduardo Melgar en la red deportiva aquí él se le olvidaba a los familiares que se morían porque todas las semanas faltó una vez una vez a la semana faltaba se murió mi tío Ramón una no no una vez a la semana Edgar entonces se le olvidaba eh vos y por qué no vino José Eduardo porque se le murió su tío Ramón como a los dos meses por qué no vino José Eduardo se le volvió a morir su tío Ramón se le olvidaba a él Tocayo se le olvidaba a José Eduardo Melgar a José Eduardo Melgar le decía Sergio Alcázar usted va matando 17 veces a su abuela no pero es que esa fue mi paterna le decía coma mierda hijo de la gran puta usted tiene 15 madres y 15 padres porque tiene tiene 30 abuelas es puta impresionante ok la banca dice José Solárez a ver Sican Kiri Rudy Chema John John Alas y Harim mira cuando yo dije cuando estén todos es que ahora sí tenemos ahora sí tenemos Gallardo si si lo dijo lo dijo el Tocayo Ricardo Sandoval ok ya está metiéndose al final de algunos goles mire mire ahorita ya no digamos se va Chema se va Gallardo Tocayo ya se fueron y ya vinieron ya vinieron ahí está el equipo ya este es el equipo que tenemos ya ahorita no opinemos es que es que se tiene que ir a Gallardo no ahorita tiene que Gallardo ya estuvo ya 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 estuvo ya estamos los que estamos a partir de aquí definitivamente sí eso es lo que tienen que hacer y realmente con con este plantel tenemos que empezar a ver cómo cómo sacamos de a municipales adelante qué bárbaros 1150 personas en Facebook Live el Ix oh Dios mío bendito Dios que tenemos al Ix en esta nueva en este nuevo repunte que van siendo como 20 repuntes en Guatemala maternidad al contribuir al seguro social afiliado beneficiaria tiene la cobertura del programa de enfermedad maternidad accidentes EMA en la etapa pre y post natal la afiliada recibe un subsidio económico del 100% de su salario por suspensión temporal de labores además escuchen bien lo del seguro social o del Ix los hijos atención reciben atención médica hasta los 7 años también hablando del Ix en accidentes cuando contribuís al Ix al seguro social el afiliado el afiliado afiliada tiene la cobertura del programa de enfermedad maternidad accidentes EMA que te brinda como trabajador atención médica general y especializada exámenes médicos medicamentos hospitalización y cirugías además un subsidio económico por suspensión de labores me río de satisfacción obviamente de la grandeza del Instituto guatemalteco de seguridad social voy a proceder a llamar a Lucho muchachos vamos a proceder antes si quieres que hacerme el favor antes de que de que hables con Luchito fíjate que hay cara de piedra si está pidiendo por favor que saludes a doña Olga de Cardona doña está de cumpleaños es su esposa y está de cumpleaños espérame espérame doña Olga de Cardona pero tengo a Lucho y voy a cantarle a doña Olga no te vayas a comer tus frijolitos todavía cara de piedra Lucho de mi vida linda visita los que no están angustiados ahora periodísticamente Lucho este programa está pegado con Diosito a los demás te le dijimos que Kevin López tiene COVID nuevos casos nuevos casos hubo la gran puta del Detón 1919 casos 1919 nuevos casos a ver voy a hablar bien 1919 casos nuevos recuperados uy 289 perdieron por perdón papito es que me secó la garganta ¿cuánto? mil gracias Lucho perdonaba un lucho ¿viste? y perdón a ustedes compañeros pero gracias que que pasión roja está pasando su mejor momento tenemos el mejor equipo de nuestra historia tamizaje ah no perdón fallecidos tres muertos hasta eso subió el gobierno hasta eso ¿cómo juega los tres muertos? tres muertos ¿cuántos muertos van Lucho? perdoná 16.114 gracias papito ahora sí ahora sí tamizaje ahora sí ha subido el tamizaje 9.676 obvio el 10% como el 8% 20% ¿cuánto? 20% puta madre la mierda la mierda está casos activos ojo una gran puta 6.000 Dios santo ¿más cuánto? 1.627 aumentó con respecto ayer no antier ayer dímelo 13% va de promedio de contagio en enero diciembre fue 6 el promedio son maradona decime la pregunta que me querías hacime la pregunta que me querías hacer no es que si eso me parece extraño el fútbol tiene que pasar va a ser por un conjunto nuevamente por eso lo decía en el trébol un 3-4-2-1 para que aprieten los defensas para que caballo desborde el mismo Soto si no lo logra hacer va a terminar jugando ahí Moisés Hernández Sequen y Andy Ruiz y lo que lo que tienen que generar Rotondi con Isijara y y los goles primeros del flaco ¿verdad? pero uno siempre quisiera un 10 natural ¿verdad? por eso es que yo coloco un 3-4-2-1 este municipal yo por eso me puse como la gran puta Lucho cuando escucho que Cardoso pone 4-3-3 puta imagínate vas a poner a Rotondi de extremo izquierdo a Isijara de extremo derecho a la misma altura del flaco puta hombre y y y chema de contención para que dudo otra vez entre los centrales no hombre no hombre no bueno te amamos Lucho gracias por todo gracias ok ok vamos a cantarle a la señora de 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 carrepiedra que ojalá que no que no se agarra carrepiedra y y no haya ido ni siquiera a comprar pastel o algo al menos que se lo celebre bien que él está diciendo que ese va a ser el regalo que el piloto lo salude ah imagínate teo julián lópez gracias por tus conceptos papito lindo aris guevara qué pasó con rudy girón ya lo explicamos aquel está en política fue a eeuu vino va y va a estar en política o sea que rudy girón si dios lo permite estará en dos o tres años de vuelta en pasión roja a menos que se haga una carrera política no pueda no pueda volver perdón es multiplicarlo por diez es el dato real jeff stuart lamentablemente volver al pasado hermanito nosotros somos expertos en eso y antes que el hijo de la gran puta asturias que mucha edwin asturias edwin asturias edwin asturias lo dijera siempre pasión roja dijo el exponencial es diez yo diría enano que fuimos los primeros en el mundo en decirlo los primeros en el mundo es que los datos como se dan acá valga la redundancia únicamente en pasión roja se dan en ningún otro lado así es Luis Orín Piru ya quiero ver a mi Muni no es por nada pero con esa alineación de Piru lo me gusta entonces ya como va a entrenar Chema como va a entrenar Rudy y yo estoy de acuerdo con el tocayo muchachos Andy tiene que ser titular tiene que ser titular Moisés tiene que ser titular Rotondi Easy y Seque Marlon Seque los cinco tienen que ser titular punto y yo si realmente tocayo te digo y si es que Cardoso no pone a Andy porque no anda bien échalo 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 ya échalo porque porque si Chema es mejor que Andy Ruiz que lo eche tocayo si que lo eche porque porque si en el primer mes no va a dar más bueno Andy Ruiz ya fue ya fue con los putos o sea él ya sabe de qué se trata esto es que no anda Moisés Hernández échalo enano échalo él ya sabe cómo son los dergazos puta o sea de Marlon Seque si no da el peluza él échémolo es que es que no me van a decir tocayo que Chema es más que Andy Ruiz que Ruiz es más que Seque que si que si Soto no funciona no es más Moisés Hernández tiene más bagaje Rotondi es el super goleador del fútbol guatemalteco bueno puta no me vas a decir que juega alta no me vas a decir tocar a jugar alta por Rotondi que no van a hacer lo que hicieron con 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 Jagen que trajeron un portero menos para que Jagen brillara ahí entonces era ponerlo a puro tubo que van a que van a que van a poner al flaco en vez de de quién sería vos de Rotondi y que van a meter a Jarin de nueve de punta y no y no así hacían pues que ponían que ponían en vez de Gambetta pero lo que hemos hablado ahí desprecías tus recursos realmente no no estás aprovechando tus recursos que tenés hombre no le sacas el mayor provecho a lo que a lo que realmente juegan ellos es correcto eh que que problema con el informe COVID Edgar que 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 problema perdóname Edgar eh espérame a ver a ver a ver espérame es que te dije Edgar y me acordé de de vos mismo ajá 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 a ver a ver a ver a ver a ver ojo ojo ministerio de salud confirma que dosis de refuerzo tercera dosis puede ser aplicada tres meses después de la segunda ya no será seis meses como estaba establecido mucho hueveo no claro si de ahí se desprende ya dejen de huevear enano que dejen de huevear enano ya o sea o sea tocayo una vacuna es algo científico o es un pedo se hizo la vacuna la tercera dosis para que te la apliques seis meses después de la segunda no 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 ya no ahora ya puede ser tres meses antes pelenme la verga pelenme la verga o o qué pasó qué pasó que cuando decían seis meses era para ganar tiempo porque no tenían cómo atender cómo atender a la gente como decía mi mamá chano juana Edgar que me peguen la verga chano juana que me peguen la verga coronavirus australia ha informado más casos en el periodo desde navidad más de trescientos siete mil casos que en el resto de la pandemia combinada esto es un dato esto es un dato asqueroso estados unidos registra más de un millón de casos de covid diecinueve en un día un récord mundial eso fue ayer a las nueve de la mañana pero afortunadamente de estados unidos para acá y de acá para estados unidos está cerrado no 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 hay mucho movimiento la gente no viaja casi para acá ni a estados unidos no hay que preocupar está muy lejos como dijeron muchos hasta china hasta china que habla de méxico de españa edgar puta madre luisa c gonzález repito jerez moisés mil cia de macuca sequén andy rotón de altán y si jara flaco navas no no me queda altán ahí no no me queda tener moisés mil cia de macuca no 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 me estás dando no qué carrilero no tienes carrileros papito lindo me estás poniendo en línea de tres o en su o en su defecto si me estás poniendo moisés hernández de lateral no me estás poniendo lateral izquierdo o derecho esa alineación no puede ser no 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 luís gonzález no no está autorizado tu alineación hermanito lindo mañana vamos a jugar un poquito con las probables verdad pero ustedes saben que pasión roja sabe este equipo mira tocayo este edgar eddie tocayo nos vamos feliz noche este equipo no está para jugar 4 4 2 y este equipo no está para jugar 4 3 3 este equipo juega en línea de 3 o de 5 o si llega a jugar 4 4 4 2 3 1 que me disculpe cardoso que me aquí no cabe el 4 4 2 no cabe el 4 4 ni el 4 3 3 no 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 ese men mira el 4 4 2 que pisados te pongo por afuera a sequén que sé que te va a correr y a caballo morales y pongo de laterales a moisés y a luis de león ahí te lo armo pero un equipo cagón va un equipo cagón yo estoy hablando municipal en el trébol no 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 4 3 3 no y 4 4 2 tampoco y si me preocupa porque cardoso se perdió una mañana entrenado 4 3 3 va a poner a isa y a rotoni en los extremos allá ha pegado la banda bueno entonces cardoso vos querías llevar a isi a guadalajara yo 5 minutos vi el video ya sé donde juega isi no hay mucha ciencia para ver donde juega te digo que tal vez no lo ve ahí pirulo tal vez lo ve de lateral con cardoso todo es posible y si lo ve de lateral que es que si puede jugar de lateral en emergencia no pues imagínate que cardoso venga y y diga lo voy a meter lo voy a meter en vez de caballo no se es pura mierda no se es pura mierda no se es pura mierda te amo enano te amo edi te amo tocayo muchas gracias por el programa de hoy compañeros compañeros gente linda gracias por el programa de hoy vos ya no le cantamos a doña Olga vos doña Olga de Cardona si do re do re mi fa sol la signo una dos y tres happy 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 day to you usted tiene ganado el cielo mamita linda felicidad soportar a carepiedra ya espero va a si ve y yo no lo soporté en el estadio un día o te salís o me pongo un tiro y carepiedra me quiere tanto pero también estás cubriendo a carepiedra como decís como le decís a carepiedra te salís y ni entraba al estadio se acaba chupando afuera en los puteros ese regalo quería carepiedra para su esposa adiós buena noche mujeriego si eras en el estadio pero borracho mujeriego si eras feliz noche los amo muchachos gracias mi gente linda aguanta la U5C espéreme y métale el espíritu santo eso chau 31 besos están locas están angustiadas el equipo el equipo de la gente el más querido donde quiera que ellos van en el estadio todos gritan con la ultra vos sos mi vida vos sos municipal municipal es el equipo de mi pueblo es el locurio no es el rojo y es el chapín en el estadio todos gritan con la ultra te doy mi vida y mi pasión con la ultra